Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas, caballeros, y por qué no, algún chiquillo que va para la escuela, un saludo, está usted escuchando, Notichet. Varios chiquillos van a la escuela. Ay, van a la escuela, por eso tengan mucho cuidado con lo que dicen. Y a los dintoncitos. De Word, de Caminar, y a Mau, señores, me acompaña. Normalmente nos comportamos... Bella, despiadadamente bella. Ya. Despiadadamente bella, no se muertan las estrellas y la luna bella. Ella es, ¿cómo no? De Mijaris. Ay, yo pensé que era Ana Gabriel porque le hizo así la... No, Mijaris, Ana sí canta Mijaris. Era bella. Él es el soldado del amor en esta guerra entre tú y yo, Chino. Y él salió del baño de mujeres y su reputación voló. Oye, anda muy joven. Anda muy creativa usted. Mi Jari, yo. Yo ya en Mijaris. ¿A ver, la Ferrari? Eh, despeinada. Bienvenidos señores Esto que es Notiche Con el equipo completo Lo bueno es que estamos completos Lo malo es que estamos completos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues sí, lo bueno es que estamos completos Lo malo es que estamos completos Este, y traemos Traemos noticias ¡Sí, traemos noticias! ¡Oye, Notiche! No se asusten, pero se asústense Dice Joe Biden ¡Refuercicen! 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 ¡Por la Omicron! También Temen crisis por ola de robos Violentos en Estados Unidos Les tengo todos los detalles Además Hablando de crisis, señores América Latina Recibió 50% menos de ingresos Durante pandemia ¡También! ¡Ginero, dinero, dinero! ¡Un nuevo ya que se teca! ¡Cebolla! ¡Quisiéramos! ¡Pero no! A partir de hoy Ningún inmigrante Podrá ser deportado Solo por estar ilegal en Estados Unidos Bueno, hay algunos que sí Le cuento los detalles ¿La noticia no es viejona? No, señor A partir de hoy Ah, ya arranca hoy Ah, ok, tienes razón ¡Oh, buena noticia, Chino! ¡En los deportes! ¡Los del Atlas! Están como la película de los pescaditos de la película de Nemo ¿No es como cuando se escapan en unas bolsas de ida con el dentista? Que están afuera y dicen Ok, ya estamos afuera ¿Y ahora qué? Ajá Eso y mucho más sobre las semifinales del fútbol mexicano Y otros deportes también ¡El balón de oro! ¡El balón de oro! ¡Se lo lleva Messi! Ok Se lo merecía Lewandowski Probablemente Pero de eso A cuestionar que Messi se lo lleve Tengan cuidado En los espectáculos, señor Galilea Montijo desmiente entre lágrimas relación financiera con Inés Gómez Mont Aclara situación laboral de su marido Y dice si anduvo con un narco Aunque editorial desmintiera Sí mencionan a Galilea Montijo en el libro de Anabel Hernández Y aseguran que auditoría a la familia Rivera Reveló cochinero en los manejos Y preparan los hijos de Jenny y demanda contra sus tíos ¡Valgame! Le tengo los detalles ¡Comenzamos! Esto es Notichet ¡Cálgame los dulces nombres Jesús del huerto! ¡Jesús del huerto! Jesus from the garden ¿Eh? Jesús del huerto Eso nunca lo he escuchado ¿Se las trago buenas? ¿A poco no? ¿Por qué no vamos a empezar con él? No, no La mía está muy buena también A ver ¡No se asusten! ¡Pero sí asusticen! Así dijo Joe Biden Aplíquense en el refuerzo de la vacuna Por esta variante de Omicron Este, el presidente Joe Biden dijo el día de ayer Que esta nueva variante del coronavirus Llamada Omicron Sigo pensando que tiene nombre así como del malo de los Avengers Es preocupante Pero no una razón de pánico Pero de todos modos sí, poquito Para que se refuerce en su vacuna La Organización Mundial de la Salud alertó que esta nueva variante Representa un riesgo alto de transmisión en todo el mundo No se ha reportado muertes por la misma Pero hay de nosotros el día que se reporte la primera muerte Porque así son las pandemias Se desgrana la mazorca Esto no lo dijo Biden, lo digo yo Desde la Casa Blanca Biden felicitó a los científicos de Sudáfrica Donde la mutación fue detectada la semana pasada Y alertaron prontamente sobre esta variante Y la restricción de los viajes desde esa región Daban a Estados Unidos tiempo para prepararse Por eso es que dijo él Pues por eso estoy cerrando las fronteras Pues para algunas personas de por aquellos lados Esta variante está causando preocupación Pero no es una razón de pánico Dijo Joe Biden Como quiera que sea La mejor protección Sé que están cansados de oírme decir esto Pero la mejor protección contra esta variante Es vacunarse completamente Dijo Joe Biden Así está la situación ahorita con Omicron Ay, tengo miedo Qué bueno, hija Qué bueno Pa' que no salgas Pa' que no andes tú de chilifrito Que no andes como Santa la China ¿Cómo quién es Santa la China? Santa la China Pues quién sabe así dice mi abuela cuando andábamos de vagos Andan como Santa la China ¿Quién será Santa la China? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así dice mi abuela Pregúntele Pregúntele Mírame nomás donde andan Vengan todos chamagosos Ay, andan por todo el rancho Como Santa la China ¿Quién sabe? Santa la China Pregúntele ¿Todavía vive esa abuelita? No, ya no Ya no Ya no vive esa abuelita Aquí no, vive en México Ay Mi abuela vive en México Está cuidando a mi bisabuela ¿Ah, mi bisabuela? Sí, estoy ahí con mi bisabuela ¿Su bisabuela vive? Sí Ay, no le creo La abuela vive Sí La abuela vive Sí Y mi tatarabuela vive Ay, no es cierto Sí La mamá de mi abuela La mamá de mi abuela La mamá de mi abuela No le voy a decir algo Su edad no me cuadra No, sí No Es que son mujeres Muy, muy Que viven mucho Ellos se bañaban con agua fría Ellos se bañaban con agua fría Ellos se bañaban con agua fría Por eso estamos Vivimos mucho Son de allá de la sierra Ellas por allá Son de allá de unos ranchos Y le creo Pueblos allá Ay, con esa cara Este güey Ellas son de allá de las Chihuacanas Ay, Andy No llegaba La civilización No llegó como hasta los noventas Ellos no tuvieron luz eléctrica Como hasta los noventa y cuatro No, no creen Vivían en la penumbra Total Me inventé O sea, lo tuvieron ustedes en la oscuridad Es una, mira Te voy a decir Qué tan viejos Qué tan Qué tanto estaba Qué tan Lejos de la civilización Estaba la familia de De mi abuela Ajá Que mi tío Una vez Se encontró un espejo Tirado Un espejo Nunca había visto un espejo Él Lo agarró y dijo Y lo miró y dijo Ay, hijo Con razón lo tiraron Está referente y retrato Y lo aventó al suelo Así nomás No conocían los espejos, ¿vale? Así nomás Para que vean Sí Condicílis Que yo soy el más letrado de la casa No, ya valió Ay, no, bueno Sí le creo Bueno, adelante Bueno, don Chito En los últimos días Se han registrado Diversos robos A las tiendas minoristas Por todo el país No sé si ha visto Este tipo de videos Que a lo mejor Sí en las redes sociales Como no han saqueado Un montón de tiendas Bueno, en algunos casos Se han dado hechos violentos Situación que está ahorita Pues atemorizando A expertos Y también a la fuerza laboral De este sector Porque dicen Que pueden haber Varias renuncias De empleados En el 2020 La Federación Nacional De minoristas Clasificó a ciudades Como Los Ángeles Miami, Nueva York Baltimore Atlanta Washington D.C. Y Filadelfia Entre las peores Por delitos minoristas O sea, como por lo que Está sucediendo En estos momentos También, ¿verdad? Chicago está normalísimo Pero ahora En las últimas semanas Este tipo de sucesos Se han dado En ciudades importantes Como San Francisco También Los Ángeles Y como tú dices Chino, Chicago Efectivamente Estas ubicaciones Ya son consideradas Como de alto riesgo Y se han afectado A diversos comercios Por ejemplo En el área de la Bahía En Southland Mall Hayward Unos 40 o 50 saqueadores Usaron martillos Y herramientas O sea, en una joyería Y también No sabía yo Pero en el Beverly Center También hubo un incidente Don Cheto En ese chaca De ahí De aquí De Beverly Hills También Topanga Mall Hombre, ahí es donde Magui Te digo ¿Por qué No andaba yo Esos días Como cuando se meten Y de repente Se metieron Y pues Una bocita Para acá también No, aquí no te les pelas De un jale así No, como no Yo los veo en los videos Que salen corriendo Sí, pero luego los agarran Ah, quién sabe No te les pelas tú Si no Como no, veis Con esas mendigas nalgas De payasito Pero vale Que te han de pesar De mucho No, no No tengo muy veloz Para correr Bueno, estos andan ahorita Andan bravos Pero ahora Los dueños de estas empresas Tienen miedo Que sus empleados Estén renunciando De por sí Contrati Seguridad, ¿no? Seguridad, eh O que la policía Ya está ahí resguardando Ya se vienen los holidays ¿Va a estar peor? No, pues con Seguridades y todo Allá en Ciudad de México ¿Cómo estaban los moles? No sé Andan a juareados Hay policías ahí Con matralletes y todo Ahí los moles En el mall, sí Sí En los contros comerciales Allí andan Acá, ¿qué? Un gordote allí Un gordote grandote Ese vato te agarra en corto Pero no, no Es más Un gordo de esos Seguridades gordos Ni a mí me alcanza, Vale Ni a mí me alcanza ¿Cómo se llaman los hot dogs Esos que te los meten Una mengambrea? ¿Eh? Oh, el, no El, um Hot dog on a stick Hot dog on a stick Ah, qué buena limonada Tienen esos Ah, está bien dulce, viejo Sí, pues por eso La diabetes me dice Toma más Ay, no Toma más Hot dog on a stick Y llega allí Y yo me robo un des Un hot dog on a stick Cuando perras me alcanzan Una bolotota, güey, ya me Sí Todo lo que rodando Todo lo que rodando Ay, luego su arma Es nada más Un paper spread Que de nada más No trae nada No trae un instinto Ay, que se le anda cayendo Los pantalones Más unos trae su carrito ese Que, que Es el alto, ¿no? Ah, no, no, no No voy a sus molis Yo voy a Ah, yo voy aquí Al panorama Sí Ok Yo voy aquí Al de Laywood Rosando y va Estuve ahí Yo voy aquí Al de Laywood Bueno, en América Latina Muy mal, Val, triste Hablemos de dinero De ingresos El COVID, señores La entrada De dinero A América Latina Según esto En la mitad De los hogares De América Latina Y el Caribe Tienen problemas Para recuperar Los ingresos Que tenían antes De la crisis Estamos hablando Que bajaron los ingresos De la gente De Latinoamérica Al menos en un 50% Fíjese Nomás Desde que empezó La pandemia Del COVID Así lo dijo El Banco Mundial No lo digo yo Según la encuesta Del BM O sea, el Banco Mundial El programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Afirmaron ellos dos Que las economías De la región América Latina No se han recuperado Del guamazo De la crisis Provocada por la pandemia Aunque existen señales De mejoras En algunos países La calidad de los trabajos El nivel de ingresos De los hogares Y la inseguridad alimenticia Siguen existiendo en otros Nos ha ido de latis Nada Básicamente En palabras llanas Y claras Regresamos contigo Mi querido Chino Gracias señor De una vez O al regresar No, regresamos contigo Al regresar A partir de hoy Algunos inmigrantes Ya no podrán ser deportados Solo por estar Ilegal en el país Le cuento los detalles Le cuento los detalles Al regresar En este momento Prenda en su radio El botón que dice Zap Para que le vaya traduciendo Al mismo tiempo Que escucha La noticia Del chino Adelante Gracias señor Subtitles A partir de hoy 30 de noviembre Ningún inmigrante Indocumentado No ciudadano Podrá ser deportado Solo por no tener Papeles de permanencia Legal en Estados Unidos De acuerdo con El nuevo reglamento Traído por Biden Esta prioridad De deportación Fue anunciada Desde enero pasado Pero un juez Del distrito En Texas La detuvo en agosto Debido a que Habían dos estados Que no estaban de acuerdo Lo cual era Luisiana y Texas Pero a partir de hoy Señor Esto ya entra en vigor ¿Qué va a pasar? Solamente te pueden deportar Si no demuestras Que entraste antes Del primero de noviembre Del 2020 O sea Para los que acaban De cruzar el charco El año pasado Eso sí Van para afuera Según esto Son las prioridades De gobierno Estas son las prioridades De deportación Del gobierno Lo primero Te pueden deportar Un agente Si eres sospechoso De participar En actos de terrorismo La segunda es Sospechoso De participar En actividades De espionaje La tercera es Si no eres Si ya te Te agarran Y no puedes demostrar Que estás ilegal En el país Antes del primero De noviembre Del 2020 Te pueden deportar Señor Después de ahí Ya si perteneces A una pandilla Es forma de deportar Pero la buena noticia Es que por ejemplo Estados como Atlanta Donde la policía Está ligada A inmigración Si te para la policía Y tú demuestras Que a partir de Antes del primero De noviembre Del 2020 Estabas aquí No te deportan Señor Te dejan ir Y eso está chido Está bien No van a andar persiguiendo Solo que estés Ficha Si estás Ficha Exacto Gracias 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 Ya quedó Pero No le muevas Gracias 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 Bueno Pero falta todavía Que Ya Ya Wigare Wigare Me faltaron dos páginas Wigare Tú nunca te has grabado Así Nunca te has grabado Tu voz Eh Sí Sí me he grabado ¿Te aguantas? Sí Cuando hice un casting Pendio Hasta la repetía Y la repetí Perros y morros ¿Te aguantas? Sí O sea Tú 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 Sí Te gusta tu voz Me encanta ¿Te gusta oírte? Me encanta Dice Bueno Eso es una buena noticia Hay alguien Que le gusta la voz del chino Y le gusta oírse Es el mismo Pero hay alguien Hay alguien Hay alguien Al regresar A mí sí me gusta su voz Pero En veces tampoco lo entiendo Tito Padilla Dejen prendido el zap Dejen prendido el zap Regresamos No lo quiten Y seguimos escuchando a Don Cheto Para todos los que iban para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire Vaya que tenemos de qué hablar Señor Agapito Padilla Buenos días Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentre En Don Cheto Exactamente 2009 2010 2011 2012 2015 2019 Y 2021 El 7 es el número de la suerte Del señor Messi Y el día de ayer Se llevó Su séptimo balón de oro Mejor jugador del mundo Y en la cual En la cual también pidió Le pidió a French A Fútbol Que pues le diera El del 2020 A Lewandowski Que se lo merece Y bueno pues Ahí está la humildad Señor Le dijo No sean malos Ya se llevó todo el año Era máximo ganador Incluso también Yo me puedo decir Lo dijimos el día de ayer Que también Estaba muy cerrado Entre Lewandowski En este año 2021 Con Lionel Messi Lo que dicen Los expertos No lo digo yo Yo tengo un lo que Un lo que no puede decir Pero es que La Copa América Fue la que dobló La balanza Para darle El séptimo Balón de oro ¿Qué le parece? Yo también creía Quería que se lo dieran A Lewandowski Pero de querer Que se lo dieran A Lewandowski A criticar Que se lo hayan dado A Leo Messi Ahí estamos en un Cuidado Cuidado Yo lo puse En mi red ¿Será debatible o no? ¿Será justo o no será justo? Pero para muchos El mejor fue Messi Y pues ahí está También Podemos debatir Sí, pero La Copa América Le dio bastante Bastante Este Camino Al Lionel En esta En esta En este premio Y pues ahí está El que criticó mucho A los organizadores Fue CR7 Don Cheto Que me usaron Que para este premio Que es Se sintió usado El señor CR7 Entendible también Pero pues debe de entender También que arrancó Malísimo Malísimo También allá Al igual que Messi En su nuevo equipo O sea Incluso el pasado fin de semana Entró de cambio Y este Pues ahí está la situación Con esto de Del balón de oro Don Cheto ¿Qué le parece? Un momentito Padilla Pues enhorabuena Para Messi Me ha gustado ver a Lewandowski Con su baloncito de oro Pero pues ya El que más tiene Es este No sé por qué Se metió Cristiano Ronaldo En este Desbarajusti Ni siquiera Estaba entre los cuatro Nominado Nominado ¿No? Era Benzema Jorginho Y Lewandowski Y Messi Incluso Don Cheto Uno de los premios Para Yo pienso Como para Tapar Fue el premio Al que le han dado Entre todo el mundo Al mejor en su posición Fue Lewandowski A su posición Fue Messi Y En su posición Que es la que más A usted le gusta Y el que más Usted defiende En la portería O Black ¿Qué le parece? O Black No ganó Ganó Naruma No, no, no Digo En otros premios También le rindieron Al mejor en su posición En lo que es la portería En otros premios En este mismo día A O Black Como mejor portero Ok No No French Ok Pero Les dieron algunos premios Como el de ESPN Mejor de 100 Como el de Algunos otros Pero O Black Su portero favorito Quedó entre los mejores Como el mejor portero ¿Qué le parece? No, pues es que es un perro Llano Black Oye, ¿qué más? A partir de es ¿Qué más? Ya tenemos horarios Y fechas Para las semifinales De fútbol mexicano Miércoles y jueves Miércoles Estaría jugando Tigres León La vuelta sería el sábado Y el jueves Estaría jugando Pumas Atlas Y la vuelta sería el domingo Para que el chino Vaya de piricha A la cabezería Y lleve otro buen Bonche de carne Correcto Me enojo Porque no invita Chino Es lo que Es mi Hasta las vegas Si no, ya sabes Papá Tú nomás Mándame tu jet privado El de Don Cheto Y vámonos Ahí llego Luego ¿Ya no vienes Para acá Para Los Ángeles ¿Veas, Tito? Sí, Don Cheto Estuve La semana antepasada Ya, este Le voy a decir una verdad Pues es que ya quité De una compañía Ya estoy en otra Ya estoy en Parque Ya cambiaste Vaya, vaya, vaya Está bien Pero sigues estando En Las Vegas Sigo estando en Las Vegas Este, acá La compañía nueva Que por esto vino Hasta acá El señor Dustin Saludos a todos A Dustin Al señor, este Tracy A 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 Jordan Que es mi jefe A A A A todos Porque Hablamos conmigo Que queríamos Ya Ya Tú te colías Ya Te rosas Con purga Bacho Dígame 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 Excuse me Excuse me Ya no hay que decirles Pilarrogas Porque estamos en la generación De cristal Ahora es El equipo de Washington Le ganó Diecisiete a quince A los halcones marinos En algunos de estos resultados Del pasado fin de semana Sorprendentes Bueno, no tanto Los Cowboys Caen Treinta y seis A treinta y tres Ante los Raiders Los Malosos Los Bengals Cuarenta y uno a diez A los aceleros Si no estoy viendo mal Cuarenta y uno a diez A los aceleros Ya Big Ben Tiene que colgar la toalla Y decir Va a hacer el siguiente corva Porque ya no lo está Haciendo bien Los Patriotas Siguen en la buena Treinta y seis Treinta y seis a veintiocho Y los cuarenta y nueve Por fin Ya otro Ilillo de triunfos Treinta y cuatro A veintiséis Yo pensé que iban a perder Con los vijinos Pero no Ahí está No latino a la NFL No latino a la NFL Dile y luego La mejor latina Dale Si lo entiendes Si lo entiendes No jugué a fútbol americano ¡Baja! No, sí jugaste Con los toritos ¡Uh! Era a la izquierda También jugaba A fútbol americano ¿Quién va? Sí, mis hermanos grandes Jugaban a fútbol americano Y mi mamá nos metió A mí y al peque Mira mamá Al izquierda Pero dale De eso de quitarte De eso de quitarte El pañuelo Aquí no anda de Es más Mi equipo favorito Era los vaqueros En ese tiempo ¿Sí? Y ahora Mira Smith Soy Eichmann ¡Uh! ¡Hombre chupada! Era nomás Uno de los mejores ¿Sabe por qué Matieron a Cristiano Ronaldo Regresando al fútbol? Porque son veinte Los candidatos al balón Sí pues Pero él no estaba Entre los últimos cuatro No Él habló de los primeros cuatro Sí Que dijo Que según mintió El vato Que dijo Que Cristiano Ronaldo Se lo quería ganar A fuerza Si dijo Yo no lo quería Ganar a fuerza Cristiano Ronaldo Donde esté Messi En el desbarajuste Ahí va a estar Sí Es verdad Es verdad Ven si se fue al París Y el ego de él Dijo Pues yo también me cambio Para que estén hablando Todo el mundo de mí Y se fue al Manchester Andando rápido ¿Qué te parece? Así es él Vale Así es él ¿Algún machino? Ya para irnos Ya me va a chance de irme Ya Ya Bye bye Ok Bueno Este sirve Tito Padilla 7 4 Todos juntos en espacios Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También Bastante información deportiva Yo me voy Me voy Me desaparece ¿Quién dijo Deportes? Tito Padilla Al regresar señor Galilea Montijo Desmiente entre lágrimas Relación financiera Con Inés Gómez Montt Aclara situación laboral De su marido Y dice Si anduvo con un narco Aunque editorial Desmintiera Si mencionan En el libro De Anabel Hernández A Galilea Don Cheto Y aseguran Que auditoría La familia Rivera Reveló cochinero Y que los hijos De Jenny Preparan demanda Contra sus tíos Se lo cuento Al regresar Don Cheto Al aire ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Vamos Exagerale Porque si no No está bien No hay que exagerarle señor Yo no lo exagero No Por eso yo estoy exagerando En decir que exageras Jamaica exageras Jamás Jamás Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este martes De despeinar al peluquín ¿Cómo está mi gordo Chiquito bebé? Fíjate que ando más Sumeneados Pero ando bien Ando bien bien ¿No andas preocupado ahorita Por Galilea Montijo? Lo veo Mucho Ahorita la vi La vi llorar En un video Y dije yo ¿Qué traes Galilea? Ayer pusimos una parte Donde ella dio una entrevista Y lloró Pero ayer volvió A grabar otro video Donde otra vez Lloró Don Cheto Y platicó De muchas cosas Platicó de si ella Tenía una relación Financiera Con la familia De Inés Gómez Mon Lo desmintió También platicó De que La única persona Que le ayudó Para rescatar a su hermana Del problema legal Fue Televisa No una relación Con Arturo Beltrán Leiva Y también Platica de qué Se dedica a su marido Y dice que son Una persona trabajadora Escuche lo que dijo Galilea Montijo El día de ayer Con gran orgullo He sacado adelante A mis padres Y mis hermanos Pues tengo una familia A la cual cuidar Y proteger Y un lugar En este medio En la cultura Del esfuerzo Me han dolido Demasiadas difamaciones A lo largo De mi carrera Y por supuesto Que me seguirán doliendo Me duelen Hombre Y afecten Tanto a mi esposo Que es un hombre Intachable Y trabajador Además de ser Un gran papá Y compañero Mi esposo Nunca ha sido Suplente del diputado Donatío González Que hace en el Congreso De la Ciudad de México Ni en ningún otro Congreso No tengo Ni he tenido Ninguna relación Indebida Y mucho menos De negocios Con la familia Pugao Gómez Mi hermana Paola Salió de un lamentable E injusto Proceso penal Con la ayuda Del jurídico De aquí De mi empresa Para la cual Yo trabajo A nadie más Le debo el apoyo A mi familia Solo a nuestro jurídico Y a los directivos De mi empresa Pido Y de verdad Les suplico Ya paren A los ataques A mi persona A lo largo De tantos años Yo ya no he hablado De este tema Ni de ningún tema Relacionado A cualquier escándalo Espero que lo entiendan Ustedes Y también los compañeros De la prensa Y también lo respeten Siempre me he callado Y aguantado Se me ha acusado De muchas maneras Sin pruebas Soy una mamá De familia Muy dolida Una mujer Y me siento Devastada Y muy dolida Una mujer Que he sido Muy trabajadora Desde los 14 años Estos temas De escándalos Los tendrá Un despacho jurídico Y yo no volveré A tocar Ningún tema Relacionado ¿Qué señor? ¿Por qué me dice Bés ahí? Porque está diciendo Puras cosas Para ti, Vale ¿Para mí por qué? Pues que no Tengas mentiras Que ya basta De que la traigas a ella Yo no traigo a nada Ni de hecho mentiras Nunca de ella ¿Por qué me está acusando A mí? ¿Ora? No, tiene razón Con lo que dice Completamente señor Pero también La que da muchas explicaciones También hombre Que anda ahí Haciendo videitos Y yo No, ahorita las cosas Se vuelven tan virales Y tan rápido Que como pólvora Don Cheto Explotan las cosas Anabel Hernández Tiene mucha credibilidad En México Señor Y si ella comentó Algo en su libro Mucha gente Lo toma como Biblia Y mucha gente Lo toma como un hecho Y no estoy Con esto deslindando A Galilea Ni diciendo que no Ni poniendo las manos Al fuego por nadie Solamente que Si está afectando Su imagen En esta situación Ayer Platicaba yo Que Penguin Random House La editorial del libro Había desmentido En un comunicado Que mencionaran a Galilea Tengo en mis manos Las páginas Donde platica Sobre Galilea En el libro De Emma Y las otras señoras Del narco Si es un libro completo Donde platica De muchas cosas Pero en la parte Del medio Que es la única parte Que le gusta al chino De todos los libros Vienen unas páginas Con fotitos Y ahí en esas páginas Con fotitos Vienen varios famosos Y en una página En específico Dice Ninel Conde Se ha definido En diversas entrevistas Como introvertida Aunque así No la veían Algunos integrantes Del cartel De los Beltrán Leiva Y después dice Escoltas de Arturo Beltrán Leiva Afirman Que el narcotraficante Tuvo una relación De al menos Dos años Con Galilea Montijo Cuya hermana Ayudaría A salir de la cárcel Es lo que dice Una hermana Astra de ella Una hermana de ella Mediohermana de ella Anduvo ahí en Jales De posesión de drogas Y salió libre Después de que Como ella comenta Los jurídicos de Televisa La ayudaran Pero acá dice En el libro Que quien la ayudara A que su hermana Saliera de la cárcel Fuera Arturo Beltrán Leiva Solo viene ese párrafo No hay una investigación En torno Ni hablan un capítulo Completo de Galilea Solo lo que les acabo De leer Es lo único Que viene Y en las páginas Del medio Donde vienen fotitos De varios famosos Donde también está La foto De Sergio Mayer Y de su esposa Que le dicen Que son amigos De la Barbie Donde viene también Andrés García Donde dicen Que tenía relación Con varios carteles Donde viene también Arlete Terán Que supuestamente También anduvo Con la Barbie Arlete Terán Arlete Terán Sí Entonces Son en estas páginas Del medio Con fotitos de famosos Donde Anabel Hernández Menciona No hay una investigación En torno Ni si compran el libro Van a ver más Sobre este tema Solamente los menciona ahí Le voy a encargar El libro a José Yo lo busqué ayer En Amazon Y no lo tenían disponible Hasta enero Pero entonces Señores En el libro de Anabel Hernández Periodista Que ha estado Enfocada En su vida y obra Al mundo del narcotráfico En México Y que tiene tanta credibilidad Para algunos en México Sí menciona a Galilea Con fotografía y todo Y dice Que los escoltas De Arturo Beltrán Leiva Aseguran que la conductora Tuvo una relación De mínimo dos años Con ella Y que la ayudó A que su hermana Saliera de la cárcel Esto dice textual En ese párrafo Lo dice Anabel Hernández Ahora Eso no le va a gustar Cuando estemos blanco Entonces Es que eso vaya A dañar la imagen De Galilea Por eso está haciendo Ese video No porque diga A nosotros Que nos importa Para que aclara Si no habla Y dice Sí señor No te loquen No me estoy Señor no estoy alterado Me apasiona mi trabajo No Es que si ella no sale Y desmiente Quedarse callado Muchas veces Contraproducente Cuando una bomba Como estas Está explotando En varias partes No dice nada De mi Ahí en el libro Que yo anduve Con ella O algo Que va a decir De usted señor Debería Si no es un libro De Galilea Montijo Es un libro De Anabel Hernández Voy a encargar el libro Y se lo voy a No yo con tal De ver a la Giselle Y que ella tenga Por primera vez En sus manos Un objeto Misterioso Y amado libro Lo voy a encargar Si me lo va a dar Si te lo voy a Oiga Otra bomba A punto de estallar Don Cheto Hoy la portada De la revista TV Notas En México Ayer la portada De la TV y novelas Las dos En portada Hablan del escándalo De la familia Rivera Que ya sabíamos Por redes sociales Que se estaba gestando algo Y que la familia Estaba más dividida Que nunca señor Hay que recordar Que los hijos de Jenny Por una parte Johnny Y por otra parte ¿Cuánto te paga la Rivera? ¿Cuánto te paga la Rivera? Si me pagaron No estaría hablando Entonces Si a alguien le pagan Aquí es a ti Porque no quieres Nunca que diga nada Entonces bueno Este segmento Desayuno traído Ustedes por los Rivera Gracias Gracias Que bueno que te lo pagaron Para que nos lo Que nos lo piches a todos Gracias Oiga Pues entonces En las dos En las dos revistas señor Aseguran Que la auditoría Encargada por Por Johnny El hermano menor De los Rivera Revelaría un cochinero En los manejos Como viajes Millonarios Como vacaciones pagadas Y como un montón De dinero Que supuestamente Fue gastado Sin consultar A los herederos Y que cuando Y que cuando Los hijos de Jenny Pidieron para cursos Escuela Cambios de casa O etc Siempre les fue Negado el dinero Pero para ellos O sea Refiriéndose A Rosy Tijuana A la gente Que manejaba La compañía Supuestamente Se servían A manos llenas Yo no creo Que había manos llenas Bueno bueno Eso es lo que Están asegurando Las dos revistas Dicen que Jackie Que era la única Que estaba del lado De sus tíos Y que era la mediadora Entre ambos dos Justamente Antes de Thanksgiving Rompió relaciones Con ellos Y dijo Que por dinero Si se peleaban Las familias Porque había gente Que nada más Quería a su mamá Por dinero Lo dijo En sus redes sociales No lo dije yo Lo dijo Jackie Y Jackie Ya está Completamente Del lado De sus hermanos Y vamos a ver En que para La situación Las dos revistas Están asegurando Que los hijos De Jenny Podrían Demandar A quienes manejaban Lleven y Rivera Entre el prices Rosy y Juan Es que estaba difícil Vale Es que cuando la familia Hace negocios Don Chetoso Siempre termina mal I'm sorry But Siempre termina mal Todos Tú Todos Sí Vas Vas Con todo Yo vi a Chiquis Saludando a su tío Lupe Pero es que nada Tiene que ver Lupe ahí Lupe no tiene nada Que ver con el negocio Absolutamente Nada que ver Y además Supuestamente Chiquis es la menos Involucrada en este asunto Porque hay que recordar Que Chiquis no está En la herencia Los otros cuatro Sí No Y los otros cuatro Quieren que a su hermana Chiquis le den algo Y los tíos nunca quisieron Esto también Comenta en la revista No estoy diciendo que así es Sino que Los dos revistas Están comentando eso De hecho dicen que Jackie dejó de seguir A su tío ¿No? Exacto Y bueno Juan ha hecho varios lives Donde ha Le ha tratado de Ha tratado de hablar Y de decir muchas cosas Se puso del lado De Lorenzo Méndez La semana pasada En uno de los lives No Sí Diciendo que ¿Por qué le están tirando Tanto a Lorenzo Y no hablan de todo lo que vivió Con Ángel del Villar? Eso fue lo que dijo Juan En uno de sus lives La semana pasada Entonces Los trapitos al sol No los están lavando en casa Los están exponiendo Vamos a ver En qué par Ustedes me tiran de loco A mí Vale Pero yo siempre dije Ey Cuando Si yo Si mi carnal Este Me dejara a mí algo Porque sus hijos están chicos En el primer momento En que ellos cumplieran La edad grande Yo diría Muchachos Aquí está lo que dejó su padre Ya Como ven ustedes Quieren este Ser ustedes Los que lo manejan Así es como yo Lo estoy haciendo Ustedes Deberían de estudiar ahí Como alguna situación Para manejar los dineros Yo sería el primero En tratar Y de darle a ellos Ya lo que era de sus padres Una vez que alcanzara La edad grande La diferencia es que a usted No le dejaron nada Y usted no es de los Rivera Esa es la diferencia Una hora más de Don Cheto al aire Y lo prometido es deuda Dijimos más temprano Que íbamos a hacer Pues una encuesta Sobre quién es el artista Más guapo del momento Necesitamos que se sinceren No importa que sean ustedes Vatos Hay que reconocer la belleza Si es actor, modelo, cantante, conductor Del mercado latino Del mercado anglosajón De cualquier parte del mundo Locutor y también Déjese caer Número de cabines El 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 El locutor tiene fama de feo También los hombres pueden decir Quien les parece guapo Claro, claro Pero vamos a hablar de puro masculino No femenino Sí, masculino Ya luego haremos una versión femenina De masculino Porta puro vato guapo Sí Vamos contigo, chino ¿A dónde o qué? Vamos a comenzar con él ¿A dónde o qué? Giselle ¿Quién se te hace el artista más guapo del momento? Honestamente, para mí el artista más guapo del momento Definitivamente tiene que ser Maluma Maluma Yes Yes ¿En regional mexicano quién viejo? Te voy a decir una cosa Maluma, no, te voy a decir que no No Porque Maluma tiene algo Que es una belleza común En este sentido Te voy a decir Espérense Si me dejan hablar Me voy a explicar A ver, dele, dele, dele Que no es una belleza Sí que sea el ojo de un color diferente O la altura O nada Es un vato de nuestro color Con facciones muy parecidas A un A una persona de a pie A eso me refiero Por eso a mí sí me gusta que digan que Maluma puede ser el más guapo Porque ese como que es como uno pues el vato No tiene el ojo Verde o güero ¿Me explico? A eso voy ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí se explicó Ok Maluma Sí se llama Un sobrino ¿Cómo se llama? Se llama Emanuel Palam Paloma ¿Cómo? Eh, primero aprendete Emanuel para qué Espérenme, espérenme ¿Pala Fox? No ¿Palomares? Ajá ¿En qué salió él? En novela, señor ¿Let me see? Emanuel Palomares Está en Instagram como Emanuel Palomares Con doble M Emanuel Palomares ¿De dónde lo viste tú, Ferrari? Porque es bien rara Es de novela, señor Salen novelas en Ay, Emanuel Palomares Se parece como a Jackie Sí, hermana, Amanda Perdón Ya lo quemó Ya lo quemó Ajá, sí aguanta Alemano Emanuel Palomares Pero sí se ve más femenina que yo, eh Ok Sí Emanuel Palomares Amiga Amiga, date cuenta Está bien, no le haces Pero está guapo No está guapo A ver, hablando de Mi mamá lo mencionó Y sí es cierto Ricky Martin Jesucristo vencedor Está guapérrimo Amén, diga Cara de 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 Picada, hombre No, no está picada Parece como un cajeti De cerquita a Ricky Martin Por amor de Dios Yo lo tuviera de cerquita Y que él estuviera viendo los hoyos de la cara Ahora, yo conozco Guatos heterosexuales Que dicen que Ricky Martin es muy guapo Que es gorgeous Salud, chino Yo no Yo no dije nada Ricky Martin A mí se me hace como que tiene Que ya de cerca Le puedes ver los Oyotis, güey Parece que hay empedrada del rancho No, no está así No la vista de cerquita ya no está así Se arregló Ok, Ricky Martin Está hermoso Señor, para mí Un actor Que se llama Rich Jan Page ¿Qué? Rich Jan Page A ver Que es el protagonista de Bridgerton Que además va a ser el nuevo Black Panther Ah, el moreno Nessy Sí, Jesucristo vencedor Amiga, no te conocía Como la trailer Rich Se llama Re-E-G-E Rich Jan Page ¿Cómo se escribe? Rich R-E-G-E Jean como de pantalón Y luego Jean Y luego Page O Jean como Jean También parece una amiga más Ay, sí El moreno De Bridgerton ¿Qué gustos tienes tú? Ay, está bien guapo ¿No? Ay, no, amiga Hambre Te prefiero ¿Cómo se llama el otro? El que anda con la Laurie Harvey Betty, Betty Tú ve para Guerrero Y agarras 10 Ringing Re-Page Güey, se llama Déjame, déjame Ok Ok, está bien El sale en Bridgerton Y es el principal Morenón Y es el que va a sufrir a Black Panther ¿Y a poco ese te gusta? Ay, señor No, está más guapo el Michael B. Jordan ¿A ti te gusta Michael B. Jordan? Uy, don Chito Yo si tuviera que andar con un chocolatazo Andaría con el Michael Ay, no, para mí ¡Vaya, vaya! Yo si me aviento un chocolatazo Sería Michael B. Jordan Michael B. Jordan Oh, yeah, he's cute He's gorgeous Y Michael B. Jordan Es el que salió La de Black Panther De malo Y luego salió en una Donde él es Una que está en Netflix O en Amazon Creo que está Esmeralda Álvarez Y también nuestra amiga Sofía Dice que Mario Casas Mario Casas Déjame buscar aquí ¿Qué es Mario Casas? Chino, no tú en tu voz Fíjate nomás la diferencia Yo estoy buscando Quiénes son ellos Y el chino enojado Sí, es cierto En el Mario Casas Sí ¿Por qué no estás aquí diciendo No opinas tú, compa? No estás opinando Si no eres tú El niño del nacimiento Sí No, no opinas Si la novia de la boda El niño del bautismo Mario Casas Tus sobrinas de Michoacán Están enamoradas de Mario Casas ¿Cómo cree? Ay, besos a mis primas Ellas están enamoradas de Mario Casas Es que tiene lo suyo Mario Casas Él salió Es el español ¿Ete no? Sí Sí, claro Es el español Que salen Varias películas Ah, no Ya están enamoradas Del que salen De Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre Que también tiene lo suyo En cuanto se llama Quería Ferrari Miguel Ángel Silvestre ¿Quién es ese? Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre ¿No conoces a Miguel Ángel Silvestre? Acaba de salir ahorita En la nueva temporada En la de En la Casa de Papel Ay, yes Oh my God Yes Yes Ah, sí Sí, claro Miguel Ángel Silvestre A mí se me hace que tiene cara Como de mula Así como de caballo Sí Están agarrando Puro de la comunidad Como estirado Nomás le digas Es cierto Nomás les digo Que están agarrando Puro de la comunidad Ay, no Guay Chino ¿Por qué no estás participando? Porque no me pasa la bola Nomás Ok, te va a las bolas Adelante O sea, las bolas Descocé a Pérez Te pasamos las bolas Y todos Jálate Pues mire A mí No te midas No te midas Siempre me ha gustado Ay Me ha gustado Hijo de Chino No No Así Es que siempre Ocho Ocho ¿Para qué le pasa la bola? ¿Para qué? Ahorita varios Están quitando su foto Así no digas No Así no digas No digas El que siempre me ha gustado Yo considero Sígueme, sígueme Yo considero Yo considero Como hombre Como hombre Un vato guapo Un vato guapo Es Es Pero yo iba a decir A mí me gusta cómo se ve El que siempre me ha gustado El que siempre me ha gustado Cómo se ve A ver David Beckham David Beckham David Beckham Pero si pere uno más aquí Que haga blend Entre todo Así como el latín Así El Manuel Turizo Ese sí se me hace galán David Beckham David Beckham Es como Ricky Martin Puede ser como Yaco Cuarentón Cincuentón Ya ¿Verdad David Beckham? Chino David Beckham Todo el mundo por favor Cuando ya me empiece El que siempre me ha gustado David Beckham Ok Manuel Turizo Ese sí no te lo conozco Ay sí Manuel Turizo Claro que sí Y hasta me gusta su voz Ay no chino Ya sé Tú solo te hundes Tú solo te hundes El que Manuel Turizo Sí No hombre Parece Karim León En flaco Ale No He's cute ¿Qué tal el Lunai? Lunai Ay Lunai Tiene como muy Amorillo No me gustan sus diez He's so pretty Y no me gustan sus diez Ok vamos a leer Algunas de las palelas Las llamadas también están llenas Eh El que canta la canción Fifty Shades of Grey Rosy The Weeknd no The Weeknd No sé Yes The Weeknd Norma Guzmán dice Carlos Rivera Carlos Rivera Oye Carlos Rivera No manches Carlos Rivera eh Yo sí Yo por Yo con Carlos Rivera También es otro vato Que está guapo Y que está bien Que la raza le guste Porque está como uno Pretito No está prietito Oiga Carlos Rivera está prietito No no está Si está moreno Claro que sí Bien moreno Está del color de mi Está bien moreno Si está moreno Si es moreno Pero que como si ser moreno Fuera feo No No Porque a mí no lo vi Compte de piel morena No estoy aquí prietos En aprietos No O sea yo estoy defendiendo Que sea moreno Y que les guste Porque luego tenemos El estereotipo De que puro güero No señores Oiga Carlos Rivera Te caes con él Ah claro Preguntar Y su pasado Y unos tres hijos Ok va Pura de la comunidad Vámonos con Rosy De Salinas Que de hecho Uno que se case El fin de semana Le gusta Rosy ¿Quién es el artista Más guapo Para ti En este momento? Karin León Karin León Por tu culpa Oscar I think he's cute Oscar Oscar Yo tengo sobrinas Que les guste Karin Si yo Si Si ser tú No es tú Si no te gustan No es feo Karin No es feo No estamos hablando mal de él Está grandote Dígame foto A mí no me gusta No está bien Ya te decimos Angélica García Carlos Rivera Este A ver este Lo conocen Chino A mí se me hace guapo Joselito De falsa identidad Uriel del Toro Joselito De falsa identidad Uriel del Toro Uriel del Toro Sí está Acaba de estar En la casa de los famosos Y era conductor A telehit Uriel del Toro A ver Ah si está guapito Uriel del Toro A ver Ferrer Insisto Pura de la comunidad Ay de verdad Mejor vámonos Con Luis de Bloomington Don Cheto A ver Luisón Así de compas De vato De vatos ¿Cuál es el que tú dices? Ese vato está guapo Y lo reconozco Elwin David David Elwin David El chino El chino es guapo El chino es guapo Señor ¿De dónde está guapo? Señor ¿De dónde? ¿De dónde? Aparte el chino Se llama Elvin No Elwin Elvin No se me hace guapo Pero dijera yo Si volvieran a reencarnarme No se me lo estará en canal En ese güey No se como se llama Es el que Muy bien Es el que le ayudó Es el que le ayudó A bajar de peso A Larry Hernández O este Beto 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 Sierra Beto Sierra Beto Sierra Beto Sierra No es guapo No Pero no es feo No I don't know No, no es guapo No es feo Tiene ni con ojo de color No se la veníamos negando Correcto Beto Sierra Nomás que se está quedando pelón Y como que Está todavía como que Así como que peleando ¿Qué tiene en contra de los pelones? Nada Al contrario Yo les voy a decir algo A los que están quedando pelones No peleen con tres cejales Beto Sierra Pélense Neta Pélense Neta No pasa nada Ahorita hay más pelones que con pelones Ahora creo que Con ese look así Que está todo fornido Y todo eso Creo que hasta se vería así Cute pelón Ok Dani 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 Giorgiani Está guapo Dani A ver si Dani Giorgiani nos lo mandaron Ay si lo he visto en TikTok Que sale en TikTok Mariana nos lo mandó Es un ojo de color Y así como He looks a talent Barba cuidada Oye no dijiste Michelle Morrone Yaren Leto Es que siempre lo digo Yaren Leto Yaren Leto parece Es un tecato ese vato ¿Cómo tecato? Yaren Leto parece que Le pega bien gacho a la pipa ¿Quién es ese? Jerry Leto Ah yo tampoco se la negaba no O sea es guapo Pero está todo flaco Siempre anda así como que Ay no me da miedo Yaren Leto Dice Iván Najera Que Henry Cavill En Superman Ah Henry Cavill Oh si Henry Cavill Yo quisiera que Superman me Para la gente que nos está escuchando Estamos teniendo Los segmentos Pues muy este De acuerdo Pues muy aquí A mi siempre me ha gustado Se llama ese segmento Henry Cavill El Superman Ese vato Es un vato atractivo Claro Mira Lo que pasa es que Hay ciertos rasgos Masculinos Que a las mujeres Les gustan Uno de esos ¿Sabes tú qué rasgo? Y este Le encanta a la mujer Le fascina a la mujer ¿Cuál? La cartera No, 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 no ¿Cuál? La quijada Prominente La quijada Prominente ¿Usted es quijadón? Nomás que ahorita La traigo tapada Con cuatro libras De pura perra Grasa Papá Pero yo soy de quijada Prominente Ve que sexy Se le ve la B Mira Si voy a apretar los dientes ¿Se nota ahí la quijada? No Hijo Ok Sean Méndez Sean ¿Sean Méndez? Sean Méndez Sean 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 Méndez Sean Méndez Sean Méndez Ah, el exnovio De la Camila Cabello Hombre Sean Méndez Que va a estar guapo Es Fuero camarón Va para los saltos De Jalisco Y agarra a cualquiera Que anda allá En el campo Y yo me Madri Rodríguez Dice que Canelo Álvarez Canelo Ay, sí Canelo sí Tiene algo No sé qué Y es un deportista Y no es feo No es feo A mí daban tres morras Que les gusta el flaco De los recoditos No, hombre Igual dije lo mismo Hasta no le puse No, hombre Michelle B. Jordan Michael B. Jordan Bad Bunny Abby Camarillo Ay, sí Ay, sí Aunque para regañar Mi mamá No es feo Este, Dire ¿Ya ves mamá? Tampoco se la negaba Yo tampoco Ni yo Que ya me puse yo Carmina Bad Bunny ¿Cómo fue? Claro que sí No lo viste en los premios Recientemente se veía Súper quito Con su cabello Así con sus rivetas Santa Fe Clan El gusto se rompe en géneros Sí, está bien A lo mejor se les hace Un abrazo a mi amigo Ángel Este Keanu Reeves Laura Lua Amiga Keanu Reeves Date cuenta Keanu Reeves no es gay ¿A poco es gay? El de la Matrix Es de este ¿El de B? Este El de la Matrix Es este Matrix, ¿ya? ¿Qué es? ¿A poco John Wick es gay? ¿A poco John Wick es gay? Ay, no 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 Está en tu Vale Todos son gays para ti No, usted no Pero para ti Todos son gays Así ¿Usted no? No, yo no Pero para ti Todos Como los que eres para ti Como que dices Apartado Es un aéreo ¿Qué te has charged? En Doncheto al aire No, no, no Ay, ni un Aiding dijo que yo Señor Ni mi jefa Ni su esposa Ni mi mamá Ni su esposa Le mandé un mensaje A mi mamá Le dije Amá Estaba viendo ¿Cuál es el más guapo? Y dijo Uh, hay retiartos Pero no me dijo Ay, no me dijo que yo Ok A mí es que siempre Y me ha gustado La abogada de inmigración Al regresar Señores Regresamos con ella Este Quiero pedir una Disculpa ¿Por qué, señor? A todos los hombres Que escuchan este programa Al nombre del chino Que ahorita se le cayó La cara de vergüenza Ahí se fue la cara Del chino Porque empezó diciendo A mí el que siempre Y me ha gustado ¿Cómo se ve? Regresamos con la abogada 818-520-1055 El 1-866-446 6653 Don Cheto Para todos los que cruzamos Al Don Cheto Yo también Lo extrañaba Ay, qué lindo estar aquí ¿No se mandaron mensajes Durante el break? No, no, no ¿De Thanksgiving o algo? No De Happy Thanksgiving Le dije gracias Oiga, Don Cheto Justamente en la semana Previa a su enfermedad No lo digas Estaba feo Me siento como que Estaba desahuciado Antes de que estuviera malo Antes de que estuviera malo De la influenza Estábamos platicando aquí De que hay muchas Probabilidad O posibilidad De que antes de Navidad Tengamos respuesta De una posible Reforma migratoria Ya después de que Ahora sí que en la Cámara De Representantes Ya fue aprobada Y ahorita el Senado Es el que va a decidir Quisiera que la abogada Ampliara un poco esto Para saber en qué vamos Y qué posibilidad hay De que esto pueda ser real Para más de 11 millones De personas Que están en la sombra En este país Abogada Bueno, pues aquí ya Mi representante Ahí ya habló por mí ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos parados? Claro Esto se llama El plan C Y sabemos que Lo que va a otorgar Es un tipo de Lo que se llama Es como lo que tienen Los dreamers Ok Un permiso de trabajo Pero va a ser De 5 años Se puede renovar Van a poder viajar Regresar a sus países Y reentrar legalmente Pero no es una vía A la residencia Pero por lo menos Es un estable estatus Aquí en los Estados Unidos Ahora Exactamente Estamos en que Tenemos que depender En el Senado Pero regresamos A la misma persona Que se llama La parlamentaria Para que los congresistas Les pueda convencer Que este plan Puede ayudar A los Estados Unidos Económicamente Y obviamente Lo va a hacer Porque cuando alguien Tiene permiso de trabajo Está trabajando estable Está haciendo sus impuestos Entonces Eso es lo que estamos En el medio de hacer Es convencerla a ella Porque ella La parlamentaria Tiene que dar La luz verde Para que pueda Seguir al voto Con todo el Senado ¿Qué es la probabilidad? Pues ella ha negado El plan A y B Es difícil pasar Pero también Los senadores Han dicho Los demócratas Han dicho Que aunque ella Diga que no Ellos van a hacer Todo lo posible Para incluirlo En un voto Para que sea real Pero ahí En eso estamos Conejo Abogada Conejo Con que Con que Haya quebrada De salir allá A echarle una gualtita A los dios Ya conejo Hombre Pues vamos Paso a paso Paso a paso Sí Poquito por poquito Exactamente Y todos deben De seguir preparando Lo he dicho Desde el principio Es que cualquier persona Que tiene un historial Con inmigración La corte de deportación La patrulla fronteriza Deben de lograr Copias de todos Sus archivos Sus records Y si no los tienen Los podemos hacer Por medio de las famosas Pollas Donde se pide Copia del expediente Para estar listos Porque el día Puede llegar Y vamos a querer Aprovechar inmediatamente Y necesitamos El historial Pero por favor Ahorita las llamadas No empiecen a decir Oiga yo califico Para la amnistía No ahorita Es lo que va Todavía no hay natin Todavía no hay natin Pero queremos invitar A la people in the house Que nos give in a call Que nos llame ¿Cuáles son los números En cabina? Los números chacas De la cabina 818-520-1055 También el 1-866-446-665-365 Ferrari Give it to me I'll give it to you sir Vamos con Francisco Francisco ¿Cómo estamos Francisco? ¿Me oigo? Pancho Lance mi compa Pancho ¿Cómo estamos Pancho? Muy bien Cheto Gusto en saludarlo Solamente los que somos Originales Sabemos que significa Claro ¿Verdad que sí? Claro Es todo Te agradezco mucho Porque tú mínimo Tienes oyéndome 15 años Mínimo No Más 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 Oye vale Muchas gracias Carnal ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada? Sí Mire Yo tengo 11 detenciones De migración Pero todas ocurrieron Antes de abril Del 97 Ajá Usted sabe Don Cheto De esas que Hace 3 días Lo regresaban Uno 3 veces En un día 3 veces Entonces ahora Mi esposa Ya se hizo residente Mi hijo es ciudadano Tengo las 2.45 Y Pero entre esas Detenidas Tengo una Con una mica Que no es la mía Se da Entonces ¿Qué probabilidades Tengo? Ah muchas Muchas Porque la mica No es lo mismo Que lo haga Que te agarren Con acta ¿Verdad? Que no abogada Exactamente Don Cheto A eso iba Que Tener una Usar una Un residencia O una visa Por ejemplo Que no es de uno Es fraude Pero existe un perdón Y ese perdón Tenemos que enseñar Que su esposa O los padres Residentes O ciudadanos Van a sufrir Extremamente Si no Le aprueban El perdón Entonces Usted tiene Ahora una esposa Residente 100% Ahí está El poder De aplicar Entonces Si se puede Y todo Este trámite Se va a hacer Aquí mismo En los Estados Unidos Porque usted Tiene la 2.45i Entonces Las probabilidades Están ahí Están fuertes Y más tiempo Que ha estado Usted con su esposa Mejor Y más fuerte Está ese perdón Ok Bien hijo Ojalá que Si se arme Y algo Lo bueno Es que te agarraban Cuando todavía No checaba nada En esos tiempos Todavía no checaba nada Te agarraban Y te aventaban Y se acabó No En el mismo día A ti te agarraban Por ejemplo En la noche Te aventaban Y a las 9 de la mañana Ya estabas otra vez Tratando de cruzar Sí Sí A ver abogada Este Vamos a la línea Voy al Instagram Que también hay mucha raza Allí Este Mandando mis mensajitos Lo cual agradezco mucho Los mensajitos Para la abogada Eres por acá Don Cheto Pedí las follas Y me salió récord No estoy casado Pero mi fiancé Es ciudadana ¿Qué procedí? Ah Ok Pues Perfecto Ese es paso Número uno Es lograr esos récords Esos archivos Y el historial Cuando sale récord Necesitamos más información Por eso Revisamos las follas Ahí está el valor Que un abogado Esté revisando Recuerden Que no todas las detenciones Son clasificadas igual Quiero saber Cómo clasificaron Ese récord Esa detención Entonces Por lo mismo Porque si era una Exactamente Lo que estábamos hablando A veces los agarraban Le tomaban huellas Y fotos Pero los rechazaban Eso es una Como un regreso Voluntariamente Y no les va a afectar Sus trámites migratorios Necesariamente Entonces Eso El próximo paso Es que un abogado Reviste esos récords Y después Si te casas Entonces Ella te puede hacer Una petición familiar Y seguir con el ajuste Pero Primero Un análisis legal De esos récords De las follas Ok Ahora Pregunta dentro De la pregunta abogada ¿Qué pasa cuando yo pido Una folla Que es una checada De récord Y salgo Que no tengo Ningún tipo De récord Anterior Que deba Yo nada Este ¿Qué procede? Entonces Allí Entonces Los familiares Que son residentes O ciudadanos Van a hacer Esa petición familiar Para uno mismo ¿Verdad? Y después Tener la entrevista Y la gran pregunta Es dónde van a tener Esta entrevista Van a salir A una cita consular O van a tener La entrevista Aquí en los Estados Unidos Pero eso es lo que procede No todos tienen Estos familiares Residentes ciudadanos Entonces tenemos Que encontrarla Otra vía Pueden aplicar Por otro programa Por ejemplo Si han sido víctimas De crimen La visa Que hemos hablado tanto Pero todo depende En qué alivio Tienen Y qué pueden aplicar Ese es el próximo paso Es aplicar Si hay un modo De encontrar Ese alivio Órale Let's go to the four lines Ferrari Keep it to me Vamos con Noé Noé ¿Cómo estamos Noé? Amigo Pues vale ¿Le colgó? No me digas Que se le colgó Vamos con otra Ferrari Ok Número dos Germán ¿Cómo estamos Germán? Germán ¿Cómo estamos? Bien Buenos días Don Cheto Lo amo No me amas Me deseas Yo tengo una pregunta En el 2019 Hice mi ajuste de estatus Hice mi entrevista Pero todavía no estaba Mi fecha de prioridad vigente La pregunta es Ya llegó en julio de este año Llegó la fecha de prioridad Ahora No he visto cambios Siempre estoy revisando ¿Quieres saber qué sigue O tengo que esperar? Ok Hermán Si ya está vigente Desde este julio 2021 Tu fecha de prioridad Entonces lo que debes de hacer Porque ya Normalmente En el servicio de migración Ellos mismos Automáticamente Mueven Y mandan Tu tarjeta de residencia Ok Al llegar Tu fecha de prioridad Pero Si no ha llegado Desde julio Ya es tiempo Para comunicarte Si tienes un abogado Que se comunique Con el servicio de inmigración Para mover el caso Eso se llama Hacer un inquiry Entonces se va a hacer Un inquiry Llamar a inmigración Y ellos van a mover el caso Tú das el número De recibo De tu caso De residencia Del ajuste Y para ellos Ver que no se ha movido Porque ya estamos A casi seis meses Y no se ha movido ¿Verdad? Entonces eso No es justo Si ya está vigente Tu fecha de prioridad Ok Bien Oiga Abogada Dice aquí rápido A mi cuñado Le dieron un ticket Por andar manejando Tomado Dice Esto fue antes de la pandemia Aún no tiene corte La onda es que quiere ir a México A pasar Navidad Él es residente ¿Cree que le afecta al regresar? Porque todavía no tiene corte ¿O no? No Sí Mientras que no hay orden de arresto Y estamos bien Entonces no Porque el DUI No le hace a un residente deportable Ok Tiene que arreglar su situación Pero no le va a afectar En salir y reentrar a los Estados Unidos Él sigue diciendo Mira Tuve este ticket Este arresto Estoy en proceso de arreglar Sí Exactamente No hay ningún problema Giselita contigo Cerramos hija Claro que sí Esta la manda Rodolfo Dice Abogada Hay manera de recuperar un seguro bueno Hace 15 años lo perdí Nunca he intentado buscarlo Porque he tenido miedo Por algunos problemas Que tuve en esos años Con la policía Pero quiero que me dé un consejo La abogada A ver qué puedo hacer Muchas gracias Ok Honestamente Yo quisiera hacer una consulta Para ver más detalles De qué eran esos problemitas Que está hablando A lo mejor fue arrestado O algo Pero si es un arresto criminal El Social Security No hay ningún problema Lo puedes reemplazar Si es de uno Hasta incluso ahorita Las oficinas de Social Security En general Todavía siguen cerradas Sí Entonces Se puede hacer en línea Para pedir un reemplazo De la tarjetita Lo acaba de hacer para mi hijo Porque lo perdió Entonces todo se hace en línea Para pedir el reemplazo De la tarjetita Entonces No hay ninguna conexión Con la corte criminal Y el Social Security Abogada Una rapidita Rapidita Para mi compa Julio Dice Don Cheto Mire yo hace 20 años No más bien En el 2001 Si hace 20 años Me agarraron Cruzando por Mexicali En ese tiempo Yo era menor de edad Y mi mamá La que firmaba Y nos sacaban Ahora estoy casado Mis hijos son ciudadanos Mi esposa también ¿Qué puedo ¿Qué tengo que hacer Para arreglar? Primero pedir una Como una folla No abogada Nomás para asesorarnos De que no esté fichado Exactamente Especialmente Si era niño Probablemente No le tomaron huellas Pero no quiere decir Que no lo hicieron Vamos a empezar Con las follas Basado en las huellas Más que todo Y otro basado en nombre Pero sí Es hacer una investigación Es exactamente Lo que siempre hablamos Cualquier persona Que tiene un historial No importa la edad Empecemos con eso Para quitarnos De las dudas Hay diferentes bases De datos Entonces hay diferentes Coyas que se tienen Que pedir Pero mejor Chequear todo Antes de entrar Con el servicio De inmigración No queremos sorpresas En las entrevistas Y en los trámites migratorios Obviamente Todas las preguntas Que se le hacen A la abogada De parte del público Son totalmente gratis Menos la última De mi amigo Julio Porque las sicarritas Bien buenas Son dos libras Por favor Señor Puchi costilla Maciza Y tripa Gracias Oiga abogado Un abrazo Para usted Y a la liga defensora Gracias Don Cheto ¿Cuál es el número? No el suyo Porque ese ya lo tengo Ajá Una gran elección Abogada ¿Cuál número De la liga defensora? Claro Para esta consulta Completamente gratis El 800 333 3676 800 333 3676 Y hoy Es el último día Que todavía Estamos haciendo El promoción De Black Friday Aquí también Hasta el 25% Descuento En sus trámites migratorios Que nunca lo hemos hecho Pero hoy termina Y la consulta Completamente gratis Abrazo abogada A usted Y gracias a la liga defensora Por emprestarnos A la abogada De inmigración Ansi Guardera Les recuerdo El número 1-800 333 3676 1-800 333 3676 1-800 333 3676 La liga defensora 1-800 333 3676 Estamos al aire Con Don Cheto Los que no tienen Nada mejor que hacer Escuchan Don Cheto al aire Cuán mejor que la gente Y que tiene mucho que hacer Escucha a nosotros Porque se le va más pronto El tiempo Vale Porque somos el único Programa de radio En español Que tiene un Metasegmento ¿Qué es eso? Es que tú no estabas ¿No? Pero mientras estuviste ausente Mientras me ausente Mientras te ausentates ¿Qué pasó? Fuimos muy felices Por cierto ¿Qué? Sí, fuimos felices Fuimos felices Pero contigo somos más felices Ah, muy bien Y me inventé un metasegmento Metasegmento quiere decir Como un segmento Dentro de un segmento Más allá de un segmento Más perro ¿Verdad? Regularmente Los segmentos Son donde Se propone algo Y abrimos los teléfonos A que la gente nos comente ¿Verdad? A ver este No El metasegmento funciona De la siguiente manera Te explico tú que no lo sabes Y a la gente que no escuchó Yo digo una palabra Una palabra Al azar La primera que se me venga a la mente Sí Y la gente Los invitamos Porque no me gusta decir Me llama ¿No? La gente Invitamos a la gente A que nos cuente una 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 historia Una anécdota Algo que tenga que ver Donde esa palabra sea La protagonista La protagonista Qué bonito La perro, ¿no? Muy La perro No me gusta el nombre Pero me gusta segmento La vez pasada fue pastel Metasegmento, señor Metasegmento ¿Ustedes lo que quiere decir meta? Sí A ver, ¿qué es meta? Pues llegar a un punto A un objetivo No, 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 no Meta Una portería Meta como le cambió Nombre a Facebook El dueño Meta como le cambió Meta es como más allá Ah Meta quiere decir como más allá Más profundo Más profundo Más allá de un segmento Más allá de un segmento Sí, sí, sí La palabra pasada fue pastel ¿Cuál es la de hoy? Sí La de hoy es tía 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 La palabra del metasegmento El día de hoy es tía Tía Ay ¿No podemos decir tío? Usted nos tiene que contar una historia Una anécdota Tía Con algo que tenga que ver La palabra tía Tía Ok El metasegmento Porque es un segmento Porque la palabra La palabra meta Viene del prefijo meta Que significa Más allá Por eso es un segmento Que está más allá Porque nadie lo hace Porque nada más Estamos dando una palabra Y la gente La que dice La hacemos pensar Y decir Ay yo tengo una anécdota De mi tía Una cosa que tenga que ver con mi tía Todo vale Usted puede decir Una vez mi tía Se cayó de un burro Una tía Este Lo que sea Puede decir No hay reglas O en caso del chino Pero la protagonista principal De la historia Es la tía Es su tía Ok Pues si mi tía se casó Con un señor Que era bien rico O mi tía le bajaba bar A su esposo Whatever O mi tía se vino Para el norte Y ya nunca regresó No sé lo que sea Pero la protagonista principal Es la palabra Tía No vayas a salir Con tus cochinadas Voy a Si Puedes salir con cochinadas Si quieres No vete Ya lo conozco Una vez una tía Si Mi tío es la onda Pues la tía de un amigo Ay no Está bien Está bien La tía de un amigo Fue la que Hola Don Jucu Hola Don Jucu Ok Está bien Bueno no fuera cabina Ahora cuando salga Cuando salga la de tío También quiero que participe Ahí te va Mi tío La palabra es tía Metasegmento Tía La palabra Cuéntanos una experiencia Un amigo de tu historia Donde la protagonista sea tía Número en cabina es el 818-520-1057 Tres minutitos para que le piense bien Regresamos después de Ya supérame del grupo firme Oh 1-866-446-665-3 Eso no Y seguimos disfrutando de Don Cheto Señores Hoy tenemos el metasegmento La palabra es Tía Tía Ok Nos va a contar una Historia Anécdota Lo que sea Donde la palabra tía Hacía la protagonista O sea una tía Dice Don Cheto Mi tía Está peleando la herencia De mi abuela Con todos mis tíos Y todavía ni se muere Mi abuela Saludos a mis tíos Ah bueno Está bien Eso vale Es más válido Es válido Don Cheto Buenos días Mi tía Le decían La tía Pelucas Cuando todavía la novela No salía Porque ella Era la única persona Allí en mi rancho Que se cambiaba mucho de pelo Se ponía muchas pelucas Y antes de que saliera la novela Ella ya era conocida En los ranchos como La tía Pelucas That's crazy Está chida Bien Ahí está buenísimo Dice acá Dice No digas mi nombre Mi tía se casó con un americano Que era del servicio secreto Viajaban por todo el mundo Mientras él trabajaba Mi tía Dice Chorreaba aceite O sea muy presumida Cuando llegó a USA Ya jubilado Todo lo restringió Mi tío murió hace tres años Y la dejó en la calle Totalmente en la calle O sea Ella andaba con un agente Del servicio secreto americano Sí Independientemente De que el Este Agente La haya dejado en la calle Que eso es muy feo ¿Verdad? Pero oye Que andes con un vato Del servicio secreto Tu americano Ya es ¿Sí ganarán bien? Pues sí ganan bien Pero de lo que A lo que te mandan Ahora tienes que ir a Praga Investígame Yo fui a agente de servicio secreto ¿Ya? Era el agente Cero cero Tillo ¿Y qué hacía o qué? I just got it You just got it ¿Qué hacía o qué? Agente cero cero Tillo ¿Pero en qué se trataba su trabajo? Yo no le creo Porque los agentes No pueden revelar Su identidad Yo ya puedo Porque yo ya no soy Fíjate Ya pasó Agente cero cero Tillo ¿Cómo andamos? Bien aquí andamos ¿Quién le escoge el nombre? Yo Me quería poner ton Pero no quisieron Cero cero ton Pero no quisieron Porque sonaba muy feo Nomás la Ferrari Le he entendido el chiste Y vale Los demás no No yo sí No sí lo entiendo Pero ¿La Giselle no me da? Ah, este es de Bulbus ¿Eh? Este es de Bulbus Vale Aunque le voy a poner té Cero cero Dice don Choto Ahí le va Ahí le va mi historia De su palabra Y su metasegmento Tía Yo tenía una tía Que yo no sé por qué Cuando iba a mi casa Llegaba y nos decía A besarme la mano Y nos teníamos que hincar En una rodilla A besarle la mano ¿What? Y nosotros le culpábamos A mi mamá Porque nunca nos decía Que no le besáramos la mano Hasta la fecha Ahorita nadie le hablamos A esa señora Ya que estamos grandes Nos cae gorda por eso O sea la tía Llegaba a la casa De su hermana Y Encativéstame la mano Y estiraba la mano Y tenía que encarcir Para besarla Que señora tan loca Que ínfulas de realeza Que fuera la reina Isabel Las ínfulas de realeza Yo creo que se debe haber Llamado a Chabela Oiga dice Dice Yo tengo una tía Que estaba casada Pero su marido La golpeaba tanto Que ella se enfadó Se puso a rezarle La santa muerte Y a los tres días Su marido Se mató en un accidente En Jalisco ¡Valga mi Jesús! ¡Cristo vencedor! ¡Jesús del huerto! ¡Chisis frondigarden! ¿Qué? Jesús del huerto En inglés ¡Chisis frondigarden! Ahí tengo una muy buena Verónica Dice Don Cheto Nosotros en el rancho Teníamos una fosa séctica O sea era un pozo Con unas tablas Y una tía Llegó de visita De otro pueblo Y estaba bien gordita Había llovido ese día Fue a hacer del baño Al corral A la fosa séctica Y como las tablas Estaban mojadas Y era bien gorda Se cayó en la fosa ¡Oh! ¡Rebosanti de cochenda! ¡Cabrera! ¿Cómo la sacan de ahí? ¡Qué fuerte! Esta gacha Oiga No, yo una vez me caí ¿Vale? ¿En una fosa séptica? Yo y mi carnal ¡Qué asco! Sí Me cayó mi carnal Primero me caí yo ¿Verdad? Me caí yo Y ya pues salí ¿Verdad? Y me dijo mi carnal ¿Qué? ¿Qué pasó? Le dije ¡No, hombre! Me llegó hasta los tobillos ¡Órale pues! Ya mi carnal También se cayó Y pues salió Embadornado ¡Qué asco! Espéreme No, no digas No que hasta los tobillos Sí, pero es que yo caí de cabeza Por eso me llegó hasta los tobillos ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, Don Cheto! ¡Don Cheto! Ok, ya, ok Ya, está muy católico Ya no voy a decir nada En 1999 Mi tía le regaló su hijo Recién nacido A su hermano mayor Apenas el mes pasado Mi primo se enteró Que su tía en realidad Era su mamá Se aguitó tanto Que todavía no lo supera No, pues ¿cómo lo vas a superar? No, no, no No te creas Ok, ¿cómo vamos a las llamadas, chavos? Dude, that's crazy ¿Y which one? ¿La que yo me caí a la fosa séptica? No me recuerde esa Señor, no La de la tía que regaló a su hijo A su hermano Está fuerte eso Está sencillo Ah, bueno Vamos con Con Luz de Santa Bárbara ¿Cómo estamos, Luz? Roja es la luz Luz de neón ¿Cómo estamos, Luz? Ay, Don Cheto Lo amo Era como que era Oiga, Luz Una anécdota de algo Que tenía que ver con su tía En nuestro meta segmento Ah, pues en aquellos tiempos Era muy popular La boca chiquita ¿Se acuerda? Y luego ya cantaba No soy monedito Era como muy Pues muy cotizado por las mujeres Sí, tenía la boca chiquita Sí Yo cuando nací Tenía la boca bien chiquita Pero Es más, yo tenía la boca tan chiquita Dígues O más Eh Que yo no podía decir tres ¿Cómo lo hacía? Uno, uno, uno ¿What? Ay, Don Anda ¿Anda? ¿Anda? Te voy a sacar Oh, no Aquella boca tan chiquita ¿Qué le puedo decir? Tres Tenía que hacerle Uno, uno, uno ¿Qué sé yo? No la había entendido La Ferrari ¿Qué güey? Sí, pero Es que Soy muy payaso Cálmate, Aniceto ¿Qué traes ahora? Ando muy payaso Hace unas semanas Te estaban muriendo, Wangu Mira esto Don Cheto Eddie Carvales dice Yo tengo unas tías Que antes de que muriera Mi abuela Le echó tierra a mi jefa Y mi abuela falleció sentida Con mi mamá Incluyendo a mi abuelo Que todavía vive Después de esa tragedia Toda la familia se apartó Y se hizo un desmadre Con las herencias Que hasta la fecha Ya hace más de 10 años Que no nos hablamos Entre la familia Dice Saludos a mi té Que vive en Orange, California José ¿Qué es lo de las herencias Y adoran chino? Es una morra rápido Dice No digas mi nombre Pero una vez Una de mis tías Me estaba bañando Y me hizo que la tocara Cállate ¿Qué edad tenía La personita? 10 años Dice Y nunca se lo he contado A nadie Qué marrana Qué marrana Neta No puedo creerlo Dice Don Cheto Un día Una tía Se agarró a golpes Con una muchacha Del rancho Y la otra Le arrancó el brasiel Ay No, no, no Mi tía le arrancó Mi tía le arrancó El brasiel En la pelea Y mi tía Sabe cómo le hicieron En el rancho Las sacachichis Las sacachichis No manches Ya me imagino Corre allá 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 Se anduvieron peleando Allá por donde vive Las sacachichis Oye Dice Está bien buena esa Una vez Una tía pensó Que su esposo Le había llevado Chilaquiles verdes Y los puso A un lado de la cama Dice Ay, me despertó Mi marido Empezó a comer Y resulta que era Vómito de mi tío Que llegó bien pedo La noche anterior Oh my god ¿Qué cuentan esas? Usted empezó Usted empezó Con las cosas catológicas Miguel Ángel Dice Don Cheto Mi tía se llama Mari A su esposo Lo deportaron Y no se fue con él Se terminó metiendo Con su hermano Por tres años Y ahora se va a casar Con el cuñado Más chico Chúpese Ese boli O sea Se deportaron A su marido En lugar de irse Con su marido Se quedó aquí En Estados Unidos Y se metió Con el hermano Y dejó al marido Y ahora se van a casar Don Cheto No diga mi nombre Por favor Yo tengo Un hijo Con una tía mía No es cierto Sí Este Dice Nadie se ha enterado Hasta el momento Mi mamá Es abuela De su sobrino Yo mantuve Una relación Con mi tía Yo catorce Y ella treinta Esa fue mi primera vez Y la embaracé Me gustaría preguntarle A aquel amigo Cómo 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 la embarazó No, no Cómo la embarazó Cómo la tía Qué le dijo A la familia De quién era el vástago Pues a lo mejor No dijo Es vástago Cómo le dijo A él de catorce años El vástago Se decía antes Para decirlo Niños Ya tiene un vástago Y cómo era el vástago O sea ¿Qué decía? Oh, vino Vino alguien Vino alguien Vino un fueraño Y también Cómo le dice A un niño de catorce años Sabes que es tuyo Híjoles Pero no lo dice Porque sabe Que se mete en problemas No, pero Cómo sabe él Que es de De él En algún momento Lo tuvo que haber sido La tía, ¿no? ¿Sabes qué es? Dice Don Cheto Yo tuve una tía Es una historia muy larga Pero el chiste es que mi tía No se casó nunca Y se dedicó Por criar a mi hermana Ahora mi tía Es una señora Muy anciana Muy viejita Y mi hermana A la que ella crió Y dedicó su vida a ella Ni se acuerda de ella Ahí la tiene abandonada Oh, no más Vamos con Oliver de Texas En la uno, Don Cheto Oliver, ¿cómo andamos, viejón? ¿Qué dice Don Cheto? ¿Cómo andas, viejo? Andas, viejo Este Una historia Leyenda Sobre la palabra tía Ay, tengo una No, es que Tengo una tía Que es media fanfarrona Este Es de acá de Austin Y fue para allá Para el rancho Cuando yo todavía no venía Para acá Fue para el rancho Y no me llevaba Sus botellas Dios arca Que para que los chiquillos No tomaran agua Porque les hacía daño Que la fregaba, ¿verdad? Y cuando yo llegué para acá Que llego allá a su casa Y no, pues Abrí la hielera Buscaba las botellas de agua ¿Y cuál? Y usted llego a las botellas de agua Dijo, no, es que nosotros Tomamos de la llave Ah, o sea que en el rancho Llevaba su Ella bien fanfarrona Llegaba del norte Ella con botellas de agua Para que sus hijos No tomaran de la Agua de la llave ¿Qué se ponen enfermas? Y aquí tragaban Agua de la llave Ah A quien tragaban Agua de la llave Que le digo que aquí Tampoco está tan limpia El agua de la llave Al menos que tenga filtro Oye, ¿ya leyeron La de José Manuel La de la tía Que se casó con el sobrino? ¿No, verdad? Yo le dije la del cuñado Una tía se casó con su sobrino Hijo de su hermana Tiene tres hijos Y a todos los quieren Pero al principio Todos estábamos peleados Por ese amor prohibido Ay, no, that's so weird That's weird Eso es incesto, ¿no? Eso es considerado incesto No, es que está mal también Por parte de las tías, señor O sea, ¿por qué no lo vemos tan mal? Si fuera un tío Y una muchachita de 14 años Dijéramos La violó No, a lo mejor en algún momento La palabra va a ser tío Y ahí es donde tú y el chino Van a hablar No, pero también en el lado También en el lado de las tías Sucede eso Eso es a lo que me refiero Que por qué se lo aplaudimos Nomás porque es mujer Y el hombre Yeah, that's not right That's not right Dice Don Cheto Yo soy el de la tía Esa que yo tenía 14 y ella 30 Le contesto lo que preguntó al aire Ella ya era casada Y una vez Ella me dijo ¿Sabías tú que este Ya me dice el nombre del niño Es tuyo? Y yo veo al niño Y está igualito a mí Jesucristo vencedor ¿Y ahora le dices hijo o qué? Sobrijo Sobrijo Primijo Sobrijo, ¿edad? Sobrijo No, primijo Sobrijo ¿Es su tía? Ah, sí, sí Porque es su tía Es su primo Primijo ¿Cómo está, primijo? ¿Qué? Primo, primo Primijo ¿Cómo está, primijo? Como quiera que sea Bueno, ahí estuvo nuestro meta segmento ¿Le gustó, señor productor? Pues ese es el nombre No me encuentro ¿Cómo, güey? O sea, el segmento estuvo chido Pero el nombre meta segmento Meta segmento, señor I don't know, Rick ¿Ves? Por eso nunca brillarás en sociedad Porque a tú le quieres poner El cheto La cheta palabra Braviosas jaladas ¿Cómo se llama el programa? Don Cheto Gracias Tú ya tienes mucho cheto ¿Por qué tenemos que meter el cheto a todo? Porque todo se llamaba Chespirito, el Chavo, el Chompiras Jugaban con la Che Pues por eso juguemos con la Che Sí puede No, se va a llamar meta segmento y ya No me gusta No cuento la historia de mi tía Ay, ya A ver, venga, chino Tu tío llegó y lo que No, no, yo con una tía de un amigo ¿Ah, sí? Sí, no Pero una tía tuya Ah, no, pero No vale A tú no vale No vale Que tú a mí Que tu amigo hable y diga Una tía se metió con un amigo gay Y así ya Perdón Perdón No, no, no Se metió con un amigo Y así ya se la valgo Don Cheto Oiga, Don Cheto Usted que ya es mitad brasileño ¿De qué mitad? ¿De qué mitad? Lo malo Lo malo Lo bueno Soy mitad brasileño Sí Lo malo De la situación para arriba Ah, bueno Oiga, pues está la controversia En estos momentos Saludos a la gente ¿Sí tenemos radioescuchas brasileños? ¿De Brasil? Sí Roseneide Nos escucha en Osnar Y es brasileña Buenos saludos Roseneide Roseneide Muchos saludos Roseneide Para Ela Y todas las muchachas Que trabajan con ella Ah, miren nomás Sí Pues bueno Resulta que dado el incremento De brasileños Que están llegando a México Con la intención de brincar A Estados Unidos Pues las autoridades ya migratorias Dicen que van a volver A pedirle visa A los brasileños Esto fue informado Por la Secretaría De Relaciones Exteriores Y con ello Y con ello pues ya se acaba El periodo de no visado Establecido con Brasil Desde el año 2004 Señor Bájale a fondo Voy a fondear con esta Ay señor No manches ¿Dónde saca esto? No podemos poner más De la canción Señor Porque si no Nos va a poner el segmento En internet Yo la acabo No más Yo la canto Todas notas De venezolanos De colombianos De argentinos De uruguayos De brasileños Porque obviamente Las condiciones En sus países No están bien Quieren venir A Estados Unidos Y al no poder cruzar Se quedan en México Establecidos Y ahí están Encontrando trabajo Y mucha gente Está molesta De Ay ¿Por qué vienen? Ya llegadera Bueno a ver No nos quejemos Si medio país Ya se nos fue Andamos acá Gracias Pero según yo No se les trata mal A los exageros O sí Ya ahorita más Sí Al contrario Antes éramos muy malinchistas Fui a Ciudad de México Allí anduve una semana Argentinos A lo largo Pues lo que le estoy diciendo Fui a comer a un lugar Y la que me atendió Luego luego dije Esta es venezolana La hija es venezolana ¿Verdad? Sí Ve ¿Qué le estoy diciendo? A lo que voy Luego lo le dije ¿Dónde eres? ¿Dónde eres de Venezuela? Y ella me dijo No, soy de Baquisimeto Le dije Nah, Juara Ay, ay, ay Me rompo Yo soy muy internacional Yo soy muy cosmopolita Sin salir de casa ¿Y cómo? ¿Cómo se da eso, oiga? Pues ya ves Sí hay Pero argentinos hay Un montón Más que en Buenos Aires Argentinos Y venezolanos Colombianos Y colombianos Chilenos En Ciudad de México Hay muchos chilenos Muchos chilenos Uruguayo Yo me rentó Ahí un Arby ¿Qué se llama? Airbnb 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La casa de la ¿La señora era chilena? Sí, yo sé Del Birranby Y teniendo una casa ahí No, lo que pasa Es que yo le tenía miedo A los Me quería rentar Un cuarto Vale Allá En el piso 30 Y no Yo ahorita Como ando Con esta ansiedad Una de dos Tiembla y me muero O yo mismo me viendo Antes de que tiemble ¡Qué drástico! Y entonces me rentó Una casucha Allí Pero está bien Está bien ¿Casucha? No, tú bonita Pues está bonita Está bonita Señor ¿Anda usted como millonario? No, no ¿Cuál millonario? Señor Estaba muy perra Su casa No, está perra Está bonita Evo es nice No tenía televisión ¿Qué tiene? Se quedó en una casa boutique En San Angelín O sea, una de las mejores áreas Es una de las áreas buena Pero no tenía televisión Señor Pues que no Usted no fue a ver televisión A la señora Estaba re fría Y no tenía televisión Dije yo Pues aquí qué Pero su backyard ¿Cómo estaba de perra? Sí pues Pero un jardincillo Güey Jardincito de 4 metros Y ya con eso Jardincillo de 3 hectáreas No Un jardincito de 4 o 5 metros No más También No era el Chapultepec Estaba bonita No estoy diciendo que no Al contrario Te agradezco mucho Esa es ahí ¿Verdad? Ya lo ofendió Que tú digas Yuyuyuta Andaba yo en ¿Cuál es el área buena ahí? Hay muchas áreas buenas Puede ser en las lomas De Chapultepec No andaba en lomas de Chapultepec Pero San Ángel Es de De millonarios Más de añejos Más Sí porque la calle Era empedrada Sí Pero tú salías de abajito De la calle Y ya la raza Andaba normal allí ¿Qué quería? Pues no sé ¿Que les cerrar Las calles para usted? No O sea A lo que voy a hacer Que ya después De la callecita empedrada Sí Ya el barrio Donde estaba Ya era un barrio normal Su papelería Su taquería en la esquina Y sus abarrotitos Es como aquí en Estados Unidos Pues vale Volviendo al tema Que Brasil está diciendo Ok También se va a vengar Si Vosén nos va a pedir La ¿Cómo se llama? Viciña La viciña Para entrar El país Traen nosotros Güellones Así dijo Todavía no lo han anunciado O sea Oficialmente De dar fecha Y santo y seña Pero si dicen Que planean hacer lo mismo Porque pues es lo No Yo creo que eso Le van a dar para atrás Patricio Vas a ver ¿Los brasileños? No los mexicanos Dicen que es temporal ¿Qué pasó con los canadienses? Antes el mexicano Entraba a Canadá Ah sí Y después Pusieron el visado Y Ahí el frenón Güellense Pero pues es que Canadá Dicen que está bonito Viejo Tiene muy buenos zapatos La Canadá Trudeau No O sea Canadá Es que La semana de enfermedad Como que me El descanso Renació en mí Ese espíritu Comedianti Que tenía yo dormido ¿No? ¿Cuándo lo tuvo despierto? Estamos al aire Con Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lásper Señores Estamos esperando No vamos a andar criticando Y miren lo que hizo La gobernadora Evelyn Salgado Modificó La bandera De México Don Cheto Ya sabemos Que a veces Hacemos hablado De los artistas Que bueno Porque le cambian Una palabrita Al himno O algo Y andan batallando Con que los andan Multando Y todo Porque Pues si se ha tratado Y que exista un respeto Bastante importante A los símbolos patrios Sabemos que es el escudo Que es la bandera Que es el himno Bueno Pues resulta Que ella apareció En un evento Para hablar acerca De algunos datos De COVID-19 En Guerrero Y a sus espaldas Estaba esta bandera Y dentro del escudo nacional Le mandó a poner Una S Una S Enorme de Salgado Igual que Pues la apellida De su padre De Salgado Macedonio Y bueno Esto ha causado Revuela Porque obviamente Pues cualquier alteración O violación Ya sea de la obra O de la palabra Del escudo De la bandera Del himno Está sancionado Hay un artículo Que es el 191 Del Código Penal Federal Que habla sobre Esto de falta de respeto O desacato A los símbolos patrios Y se va a sancionar Dicen ahí De acuerdo A la gravedad Del asunto Puede ser con multas Arrestos incluso Y bueno Pues obviamente Toda la gente Está reproduciendo Esta imagen Se está volviendo viral Porque yo le voy a hacer Pues a la bandera Como a mí me gusta Más que se vea Más bonita Y con la S De Salgado Como si fuera acá Como el logotipo De Superman Pero pues no Ha sido muy mal visto ¿En qué usted qué opina? Sí, Ingrid Que mire la bandera Primero no se debe De ninguna manera Tener una alteración La bandera mexicana Porque los símbolos patrios Son muy No sé Me imagino que en muchos países En Estados Unidos No Pero los símbolos patrios En México Son por alguna razón Intocables Claro Acá en Estados Unidos Vemos que la bandera Se usa en bikinis En ventas de carros Tú pones una imagen De un presidente Con unos lentes Y un cigarro Y anuncias que es una venta De carros El fin de semana En México no Aquí lo que pasó Es que la serpiente Que trae un águila Un águila que está estilizada Totalmente diferente Al águila Que había Un águila que está de frente Y para empezar Y la serpiente Formaba Curiosamente La S Una S Del apellido Yo creo de Salgado Lo bueno De todo esto Que único que veo yo Dentro de todo lo malo Es que pusieron El apellido de Salgado Como una víbora Y dentro Como usted lo dice El águila Tiene que estar Con el perfil izquierdo Tiene que estar posada En el nopal Cervecido De esta feña Que emerge en el lago ¿Verdad? Sujeta con la garra de derecha O sea No nada más es de que Ay pero pues ahí estaba El águila O ahí estaba la serpiente No Tiene que ser tal cual Y lo que establece La ley De elementos patrios Y en este caso De uso y difusión Claro Eso lo entendería Medio lo entendería Que tú estuvieras Que fueras un mexicano Exiliado En Singapur Donde no encontraras Una bandera mexicana A la mano Y dijeras tú Deja ser una Y yo aquí a ver Y yo aquí a ver Cómo me sale Y yo la voy a pintar Pero Guerrero Hazme el favor Ingrid Y la gobernadora Es correcto ¿Qué otra tenencia? Bueno rapidito También les comentamos Que hay buenas noticias Porque el día de hoy Se dijo Que si va a hablar Refuerzo de vacuna De COVID Para adultos Y maestros Y que no tardará mucho Eso fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy Por la mañana Hay que recordar Que bueno Los maestros Habían recibido La cancino Y que había habido Mucha información De que quizás No era tan buena Que quizás No era tan efectiva Entonces bueno Por lo pronto Va a haber un refuerzo Dice que Será para adultos Mayores también Y para los maestros Y que no tardará mucho Se aplicará Lo más pronto posible No todas las vacunas Se van a reforzar Ahí es donde va a estar La cosa Que bueno Los que se pusieron Una que no era refuerzo Pues igual iban a querer Volver a empezar El esquema Va a ser un poquito Complicado Pero bueno Dice que lo que está pasando Con la nueva variante Es que no llegaron Las vacunas a África Y es que bueno Pues no es que sea Tan terrible La variante Sino que obviamente Pues se está Propagando rápido Y habló pues De este abandono A los países pobres Así que también Hizo política internacional En este anuncio Y ya dio las cifras 294 mil muertos Confirmados 3.9 millones De contagios Y bueno Pues obviamente También recalcó Que se va a continuar Con el esquema De vacunación Pero también Con la apertura Y los semáforos Como están hasta ahorita 126 millones De habitantes 7.6 millones De personas mayores 18 años Tienen al menos Una dosis De la vacuna Y 64.9 22 millones Han completado El esquema De vacunación Así es que pues La llevamos Don Cheto Buenas noticias Vamos poco a poquito Pian pianito El chiste Que nos sigamos vacunando Ingrid Le mandamos un abrazo Ah Ingrid Tenía una pregunta El otro día El otro día en sus redes sociales Estaba yo viendo ahí Este Porque siempre la estoy Estalteando Mi querida Ingrid Este El Los conductores De los premios De bandamax El chico en México Ahí me va a tocar Estar en vivo En bandamax Luego pues ahí Por a través del canal De las estrellas Y pues ojalá Que toda la gente También se conecte Con nosotros En redes Para verlo Muchas gracias Gracias por el apoyo Siempre a todo mi equipo Y mis familias No hombre Vas a ver Vamos a estar muy al pendiente Ahí de estos 25 años De bandamax Un abrazo para ti Tus compañeros A todo el equipo De producción Del canal Este pendiente Este pendiente De mis vecinos Y estoy seguro Que vas a aventar La casa por la ventana En tu vestuario Tú quieres Quieres tan meticulosa En ese aspecto Y que pues que bueno Que así sea Ingrid Lásper Te vas a ver espectacular Porque tú te ves espectacular Imagino que hasta Sin vestir Ay Don Cheto En el sentido De conchor Pues también Conchor con pantalón Y así Y así Y así Como quiera que sea Un abrazo Ingrid Lásper Sigan en sus redes sociales Ingrid Lásper Ingrid Lásper Todos los días Desde el Terry Chabalada Por lo que Don Cheto Al aire No importa si son chicas O grandes Él acaba con todas Las dudas Si tienes una Pregúntale al tarot Con José Isaías En Don Cheto Al aire Feliz martes 30 de noviembre El último martes De este mes Y bueno Tenemos completamente En vivo Nuestro querido José Isaías Por supuesto Como todos los martes Con Pregúntale al tarot Bienvenido José Isaías ¿Cómo estás bebé? Hola Muy buenos días Así es Totalmente en vivo Y bueno Pues ya listo Aquí para contestar Preguntas del público Y alguna que otra Información importante Oye José Vamos a empezar Con lo que Hemos estado vendiendo Desde la hora anterior Y quiero saber ¿Cómo ves Omicron? Que es esta nueva variante Del coronavirus Porque hay varios Varios científicos E inclusive varios países Que ya están empezando A cerrar fronteras E incluso hay quienes Hablan de que viene Otro encierro general Para la población mundial Tú nos ves otra vez Encerrados ¿Qué dice el tarot? José Sí bueno Son preguntas importantes Ahí En primer lugar Y la más La más clara Que me salen las cartas Yo no veo Cierre total o global Yo no veo Que nos vuelvan a encerrar Si vemos Aquí en lo que viene Siendo cartas del tarot Cierre de algunas fronteras Pero de ahí en más Que nos vuelva a suceder Lo que sucedió con COVID No lo veo Definitivamente Ahora Algunas preguntas Que yo realicé Cuando hice las tiradas Para ver esto Del nuevo virus Una de las que veo Muy clara Y sale muy específica Es que de las vacunas Sí veo que van a Van a ayudar A las personas Que han sido vacunadas O sea Sí van a ser efectivas Definitivamente Donde sí sale La carta de la muerte La veo muy clara Es Va a afectar A población no vacunada Esperemos que esto cambie Yo nada más les digo Lo que Lo que salen En las cartas Veo también Que va a afectar Nos estamos Enfocando mucho A lo que viene siendo La salud Pero donde va a afectar Mucho va a ser La economía Están dejando a un lado La economía Ahí es donde veo Yo un trancazo Más fuerte Sí veo que se va A propagar el virus Pero no veo Que vaya a ser Tan mortal O índices de mortalidad Tan alta Como fue el COVID Sí va a haber propagación Y Giselle Sí va a haber Y sí se va a expander Y va a estar en todo el mundo Y va a estar Por todos lados De hecho Sí veo que ya hay casos En Estados Unidos Vamos a ver En los próximos días Yo sí me sale aquí En las cartas Ya casos Este no confirmados Todavía Se van a dar a conocer En las próximas dos semanas Es lo que salen En las cartas Pero mortalidad Tan alta Como fue la de COVID No la veo Contagios altos Muchísimos Y demasiados Se propaga mucho Pero no veo encierros Qué fuerte Bueno pues ahí está La tirada De las cartas Para esta nueva Pues se podría sepa Se podría decir De coronavirus Ok vámonos con las llamadas El día de hoy En Pregunta del Altarot Tenemos a Claudia En la número uno Buenos días Claudia Hola buenos días ¿Cómo estás bebé? Muy bien gracias A ver cuál es tu pregunta Para el tarot Quisiera preguntarle A José Isaías Que si este En algún tiempo Voy a ser feliz Con mi pareja Ay no estoy feliz ¿Qué Claudia? ¿Qué pasa? A ver ¿Por qué no eres feliz hija? Porque son puros problemas Desde Nada más Vivimos felices Seis meses Y ya después Puros problemas Oh son brujerillos Cada vez Cada vez son peor Oye Claudio ¿Pero cuánto llevas Con tu pareja? A ver cuéntanos Seis años llevo Y este Siempre nos Siempre nos vamos a pelear Por una cosa O por otra Desde los seis meses Pues antes has aguantado Ay si no Qué flojera Y aguantó 40 ¿Eh? ¿Y usted también Se peleaba desde los seis meses? No Yo me empecé a pelear Con Carmela Hasta eso que duramos ¿Cuánto? Como cuatro días Yo creo Oye usted lleva más de 40 con su esposa Hoy es Hoy es ok Pero tú has pensado en algún momento Tú has dicho ¿Sabes qué? Esto no va a funcionar Bye bye Aunque sea por momentos Sí Sí Ahorita Precisamente por eso Estoy Pensando eso Porque a veces Es inaguantable Lo que me dice O sea Cómo me agrede Verbalmente Última pregunta ¿Por qué sigues ahí? No 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 Eso no Son respuestas Muy Muy vanas Porque si ella te dice Lo que ella siente No la vas a creer Claro Última pregunta ¿Cuál es la cosa por la que más discuten? Discutimos porque Él siempre me quiere decir que soy una tonta Y pues es al contrario Siempre me quiere hacer sentir menos Nunca ha habido cuernos, amiga Pues es lo que No sé Pues llamadas y mensajes Y además Pues no lo he No lo he ¿Qué haces ahí? Amiga, date cuenta Ella no vino a que usted le diera nada No era consejo, señores Ella no vino a que le arreglaran la vida Ella no necesita Estas cosas que van más allá De una simple respuesta Le damos nuestro veredicto, don Chito Desde el fondo de nuestro corazón A nuestra amiga Ella, cada uno Ella tiene su historia personal De hecho deberíamos de ponerle A este segmento Amiga, date cuenta No Hashtag Hay más cosas ahí que están en juego Ustedes no están ni casados, vale Por lo mismo Por eso Yo sí Amiga, date cuenta No, ustedes no están ni casados Hay otras cosas que están en juego allí Eh, seis meses, señores Y no funciona Bueno, preguntémonos al experto Adelante, José Isaías No les gusta Permite Voy a hacer un disclaimer Amigo que está escuchando Hombre y mujer o quimera Nunca le haga caso a usted Sobre un consejo matrimonial A un soltero Gracias Adelante Ay Ay, luego, luego usted Sí, bueno Para nuestra amiga Claudia Don Chito Salen cosas importantes Aquí sale la carta De la infidelidad ¿Qué le dije? Definitivamente Ha habido infidelidad No veo que dure esta relación Más de dos años Eh, él no va a cambiar Y lo que sale aquí Muy marcado Y ya lo menciona ella Complejos de superioridad De él Él siente que ella No es la mujer Que él merece Él siente que él Es el único Que ha sido el apoyo Y el soporte De la casa Pero esto es totalmente Erróneo Porque es totalmente Incierto La que lleva Todo La paciencia La que lleva Todo el control Muy sumiso Y todo Viene siendo ella Entonces yo creo Que aquí el que va a salir Perdiendo va a ser él Pero definitivamente Yo veo divorcio Antes de dos años Que le luche Pero él no va a cambiar Don Cheto Pero menos de dos años Para que sienta Lo que roza el cable Porque me da la impresión De que el que trabaja Es él Entonces él es de los vatos Que siente Que porque él es el que Trae el pan a la casa Ya él puede Y ya Él es el dueño Él es un narcisista En toda la extensión De las Lárgalo un ratito Para que sienta Lo que roza el cable Un ratito Ya para que Vámonos Porque al rato Va a andar allí Como uno Mira girl Pasando las fiestas Te pones buenísima A dieta A partir de enero Y te pones mira Febrero a conquistar Marzo primavera A loquear Ya Nunca le hagan caso Un consejo matrimonial A un soltero Oigan lo que le No es chinesaco Roto esto Que más tenemos allí Y ustedes tres ¿Qué? Absténganse De dar consejos A las llamadas Se dice absténganse Yo soy casado Así que si puedo darlo Tú no eres casado Tú no eres casado Y si lo eres No te comportas Como tal ¿Eres casado? Uy avísale a tu teléfono Porque Avísale a tus redes sociales Avísale a tus redes sociales Por favor Tú no eres casado Hasta que te comportes Como tal ¿Ok? Yo estoy llamando Para el tarot ¿Ok? ¿Qué no está allí? Avísale al Instagram Ey, 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 ey Están metidos Están metidos Están problemas Ahí En Instagram No te puedes calmarme Adelante ¿Quién está aquí? Vamos con Dulce María Con Dulce María ¿Cómo estamos Dulce María? Sí, buenos días Buenos días Déjalo, vámonos José María ¿Cuál es tu pregunta Para José? José Díaz Mi pregunta es Mire, don Cheto He tenido como siete años Batallando Con mi salud He acudido a muchos médicos Y pues todos me llegan A la conclusión Que tengo ansiedad Pero yo tengo más Más síntomas Y pues a lo mejor Se me llega la ansiedad Pero ya de la desesperación Este Yo me siento mareada Tengo muchos miedos Y pues Dame la verdad He tratado de hablar Con José Isaías Y no he tenido la oportunidad Pero Sí me siento desesperada Porque Especialmente por mis miedos Ah, ok ¿Cuánto tienes tú Con estos síntomas de ansiedad Querida? Ya tengo siete años No sé ¿Alguna vez has visto Un terapeuta? ¿Ha sido a terapia? Ah, sí Sí, sí Sí, sí He ido Sí, he intentado Pero este Siento que no me ayuda Porque Como le digo Eso es A veces Es cuando me siento así Pero yo de lo que tengo Lo que es Son mis miedos Y mi Y este Como que algo Siento que se me sube a mi cabeza Como Es la ansiedad Como algo muy caliente Y luego ya Para empezar Es la ansiedad Es la ansiedad Todo eso Tus miedos Al sentir que algo va a pasar Va a acabar el mundo Y que te vas a morir Y que algo malo va a pasar Y ese calor en la cabeza No puedo mover el cuello No puedo pasar saliva Me estoy ahogando Me duele un brazo Me brinco un ojo Me brinco Todo es la ansiedad Todo eso es la ansiedad Una vez que ya sepas Que eso es la ansiedad Trabaja con la ansiedad No uses placebos Para la ansiedad No placebos Que el té de no sé qué Que el olor El olor a no lavanda Y quién saqué güey Y las botas del palo ¿Quién saqué? No Palo santo Vayan a terapia La terapia es difícil La terapia te va a dar más ansiedad Las primeras sesiones Claro Pero Vayan a terapia Gracias José Isaías No, vamos con las llamadas Vamos con las cartas A ver qué dicen Adelante José Isaías Sí, bueno Don Cheto Definitivamente Ya lo comentó usted No veo que sea ni brujería Tampoco sea que sea Una enfermedad médica O sea Sabemos que la ansiedad Es una enfermedad médica Pero me refiero De un organismo Que esté afectada Su salud O que ella sienta Que tiene alguna otra enfermedad No lo es No me sale para nada En las cartas Lo que sí vemos aquí Y lo que sale muy marcado Es que viene Y eso lo tiene que entender Y coincide con lo que usted dice Don Cheto Es que dice Que en las primeras Ayudas médicas Va a venir la asfixia ¿Qué viene siendo esto? Me voy a sentir peor Con esto es la terapia Se va a sentir peor Y luego viene ya la mejoría Dice las cartas Que si ella no te toca a fondo Con una terapia Don Cheto No va a salir adelante Entonces Claudia Dejémonos de cosas No hay brujería No hay hechicería No hay enfermedad De ningún tipo Sino aquí Lo que sale definitivamente Es una enfermedad psicológica Que viene siendo la enfermedad Que si hay curación Pero por medio de terapias Entonces esto coincide Totalmente con lo que dice Don Cheto No te dejes llevar Por lo que diga la gente Ni por lo que te vayan a comentar Que hagas O que no hagas Vete con un profesional Que viene siendo De la salud mental Y ahí si hay Ahora Si hay mejoría Si veo que sales Esta etapa Han sido siete años Pero veo como que has ido Has dejado ir Luego te sientes bien O sea no ha habido Una constante terapia Que tiene que ser Esto es lo primordial Para ti Una terapia psicológica Constante Constante Incluso cuando ya Te sientes bien A seguir yendo Así es Yo no hablo lo he hecho ¿A lo he hecho? No hablo lo he hecho Pues así nomás puedo hablar Vaya que vaya Terapia Todo eso ¿Usted subió de ansiedad? Sí más chiquín Yo feo 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 Horrible Y mírame No soy el mismo de antes Ella anda bien feliz Quedó bien madre No, no, no Pues va bien Pero la terapia es Yo usé todo lo que tú quieras Aceites y tés Y quién saqué No sirvió nada Más que ir a terapia Y enfrentarte a eso Allí con alguien que sabe ¿Y eso va a tener uno siempre No chico? Hoy va a estar del fin Y la terapia Y la terapia es difícil Y si ni Es lo peor ¿Y por qué voy a irte de eso? A todo el mundo le puede dar Pero tú no te cuestiones Y nunca te he dado Ni te cuestiones Así déjate Sí, sí, sí Porque luego empiezas No, no, no Así déjate A lo mejor se me dio No, no, no No te cuestiones De verdad Si nunca te ha dado No te cuestiones No digas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les da? ¿Por qué? Así déjate Luego le llamas a la ciudad Y dices ¿Me hablabas? Ahorita ¿Qué pasamos? Vamos a regresar Regresamos con más De José Isaías 818-520-1055 Regresamos con Pregunta al Altarote Señores de regreso Con el buen José Isaías Estamos en vivo Señores estoy en Instagram Como Doncheto Alegre No me ha seguido ¿Por qué? ¿Por qué no se le ha seguido? Guay A este señor ¿Por qué no se le ha seguido? Pues ¿Qué se cree usted? Con su Instagram ahí Y perdiéndose de ver En mi máximo esplendor ¡Ja, ja! ¡Qué vergüenza! Doncheto Alegre ¿Por qué no se saca una foto Como la de Maluma Con el sombrerito rosa? No era rosa Era blanco ¿El sombrero? Sí, era blanco ¿No era rosa? No, rosa Trae las... Yo ni noté ¿De qué color era? Era blanco Y se miraba chaca Pero dijo A los 100 millones Me quito el sombrero Usted quítaselos ¿A los qué? ¿Al millón? No, me lo quito Con 100 seguidores nuevos Me lo quito ¡Ja, ja, ja! No se le, hey, 20 Si eres más 20 Es más, si las tengo 723 Si llego a 734 Me quito el sombrero A los 800 Isaías echando las cartas del tarot La gente preguntando Muy, 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 muchas cosas ¿Eh? Muy, muchas cosas ¿Eh? Muy portugués Yo muy portugués Yo voy a hablar puro idioma Yo ¿Para mí que hay andona brasileña detrás de usted? No, andan varias Andan varias, dijo aquel Vaya Vamos con Yesenia Que no es Yesenia Es una Yesenia Que vive en Oklahoma Que tiene una pregunta De calla boca para José Isaías A ver, José Isaías Está escuchando Yesenia Yesenia, buenos días ¿Cómo estás Yesenia? Bien, bien, gracias Qué gusto saludarte Y que estás aquí con nosotros ¿Cuál es tu pregunta Para Joseph Asayas? Miren, mi pregunta es este Yo he tenido Tres parejas Formales Lógico, he tenido más novios Pero formales He tenido tres parejas En toda mi vida Y me ha ido mal Con las tres, don Cheto Y solo quiero saber Si algún día voy a encontrar Un hombre que realmente Me ame y me haga feliz Porque ya tengo 40 años Y no existen, amiga No vas a encontrar un hombre Que te haga feliz La pregunta es ¿Algún momento nuestra querida Va a encontrar Un hombre que le haga feliz? No, señor Gracias ¿Por qué no? Porque ya no existe, mijo A ver La última vez que tuviste Una relación sentimental ¿Así cuánto fue? Mire, don Cheto Estoy en una relación Ahorita Pero este He sufrido mucho Con él Yo sé que van a decir Que porque estoy con él Pero estoy todavía con él Él es mi tercer pareja Y a veces siento Que si ya Después de que Si nos dejamos Definitivamente Ya me quiero quedar sola Ya no quiero estar con nadie Pero También tengo esa espinita De que Y bueno Y qué tal Si si hay El amor de mi vida Y estoy en un punto De mi vida Que ya no sé qué hacer Si ya quedarme sola Ya por Por la paz O seguir con esa esperanza Ok ¿Cuál es el problema más grande Y a lo que ustedes Se enfrentan ahorita Con este que tienes ahorita? Ay, don Cheto Es que Mire, me da miedo Que oiga mi familia No quiero decir Todo lo que he pasado con él Porque mi familia no sabe En ese modo Soy muy reservada ¿Ha habido problemas De violencia doméstica Amiga O cuernos? ¿Sí, edad? Es que Me da miedo Que me escuchen Nomás yo sé Lo que me pasa ¡Ah, ya, ya! ¡Oh, Dios mío! ¡No seas rude! Vámonos La que es, señor A ver, me siento mal A lo mejor me va a jabar No, y además No lo protejas, amiga Pero a mí lo que me preocupa Después de todo lo que está viviendo Con su pareja actual Ella llamó para preguntar Si va a encontrar El amor de su vida O sea No, porque ella ya está a punto De tirar De dejarlo ya Eso está bien Es un paso más Ok, José Isaías ¿Cómo ve ¿Cómo ve el futuro En el amor De nuestra amiga? Bueno, don Cheto Aquí hasta ahorita Ha vivido puros engaños Ella Se ha engañado Desde Desde que pensaba Que era el hombre De su vida Y también engaños Que ha tenido Sus parejas Con otras mujeres O sea, ha habido engaños De todo tipo Definitivamente veo Aquí lo que viene siendo Violencia doméstica Aquí sale definitivamente Aunque a lo mejor Ella no lo ha confirmado No lo ha dicho O algo Pero sí veo violencia doméstica Pero sí veo violencia doméstica De las dos formas Tanto física Como psicológica Y lo que también veo aquí Es que veo separación Una cosa sí tenemos que Tenemos que dejarle muy claro A Yesenia Ella está ahí Porque tiene miedo Estar sola Ella está ahí Porque piensa Que no va a encontrar Alguien más en su vida Y dice Bueno, dicen por ahí Que más vale malo Por conocido Que bueno Por conocer Totalmente erróneo Con ella Hablando en este caso De Yesenia Totalmente mal ¿Por qué? Porque definitivamente Ella sí puede encontrar A la persona ideal De su vida O a su alma gemela El problema es Que no se tiene Ni confianza en ella misma Y ahí las cartas Empiezan a decir Que ahí empieza Su problema Base de ella Que no se tiene Confianza en ella misma No cree en ella Y piensa Pues que no va a encontrar Nada Entonces definitivamente Veo separación Definitivamente Sí veo Que pudiera encontrar La persona que ella quiere Qué bueno Qué bueno Porque ya es momento Que estas cosas Se llevan tiempo De sanación Son decisiones Difíciles Cuando ella esté lista Va a decir ¿Sabes qué? I'm done I'm gone Like Donkey Kong Yep I'm gone Like Donkey Kong Sí I'm gone Like Donkey Kong Y además Cuando la mujer Ya mentalmente Ya checks herself out Ya valió Y creo que ya Mi amiga está en ese proceso Sí vale Pues tú Tú cansada Vaya aguantando gente Sí No pierdas tu tiempo Llámana Ahí le andas dando Tu tiempo A alguien que no lo merece Y cuando haya afuera Un hombre esperando por ti Alegre Trabajador Que te respete Where he at I'm here Oh No, usted está casado La friendzone abusada ¿Eh? Usted está casado Bueno, bueno Es una cosa El amor La comprensión Y todo Todo ahí va a estar Sí la da Todo está Muchachas Anden con casados No se creen No va a molestar No va a molestar Ok Este ¿Qué les iba a decir? Ay no Tenemos más llamas O ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir ¿Verdad? Una más Una más Ándale Un rato Que estén dando lata Vamos con Carlos Carlos ¿Cómo estás? Carlos Carlos Tu pregunta Para José Isaías Bueno Mi pregunta Es preguntarle Si es verdad Que me están trabajando Ya que tengo Una relación Con una persona Desde hace dos años Y medio La cual Ella salió embarazada Y hace unas semanas Justamente ayer Tuve un problema Grandísimo Con ella La cual me bloqueó De llamadas Me bloqueó todo Pero no viven juntos Me di cuenta de que No No Me di cuenta de que Supuestamente El papá de sus hijos No está Haciendo un daño Un tal alejamiento Pues quería preguntarle Si es verdad O Si vale la pena Esperarla Buscarla ¿El hijo es tuyo? Es lo que ella me dice Yo siento que sí Yo siento que el hijo es mío La sangre llama ¿Verdad? ¿Y por qué no viven juntos? La sangre de usted ¿Por qué no viven juntos? ¿Y ya te jicacho morro? El bebé apenas va a nacer Don Chico Ok Y pues teníamos planes Teníamos planes De vivir juntos Pero pues No deja al esposo Ok vamos José Isaías Que ven las cartas aquí Hay un trabajo Que se le está haciendo Hay vatos Que le hacen trabajos A otros vatos Tú no contestas ahí Estoy preguntando De otra cosa Señor ¿Por qué no voy a...? Ay señor Gracias ¿Qué dicen las cartas? No ¿Por qué no? ¿Tú le haces trabajos A otros vatos? Hay gente Hay vatos Que le hacen trabajos A otros vatos Tú no contestas ahí José Isaías ¿Qué dicen las cartas? Sí bueno Don Cheto Aquí veo que hay reconciliación Va a haber una reconciliación Pero vuelve a venir Otro problema Problema fuerte nuevamente El hijo aquí Él dice Dudaba si es de él Bueno no dudaba Decía yo siento que sí es mío Y yo creo que sí es mío Definitivamente la carta Sí sale que el hijo es de él Y veo lo que viene siendo pelea Reconciliación Lo que sí quiero decirle Que el trabajo que se está haciendo Para que haya problemas entre ellos No es trabajo Hacia nuestro amigo Carlos Es hacia la mujer Don Cheto Entonces Aquí Ajá Aquí él ni se Ni se preocupe en limpiarse Ni nada Porque el trabajo no está Hacia con él Sino hacia con ella Pero sí tiene que ser muy claro En la plática Veo reconciliación Y que tenga mucho cuidado Porque veo otra vez Otra ruptura muy fuerte Y yo creo que ahí es donde Ya termina esta relación Está bien Pues a limpiarse Ni modo a limpiarse Nunca está de más Una limpiecita José Isaias querido Tus redes sociales Para que la gente te siga En este precisísimo momento Don Cheto José Isaias esoterista Instagram Facebook TikTok Y la página José Isaias oficial Punto com Cuídenseme mucho Don Cheto Les mando a todos Ahí en cabina Una tormenta de bendiciones Igualmente una tormenta De bendiciones Para todos nosotros Gracias por estar Esta mañana aquí Don Cheto Al aire Don Chetito Ya nos vamos Ah que la canción Que bueno Ya nos tenemos que ir Ya se nos fue Noviembre Don Cheto Se nos fue noviembre Se nos fue Mañana es primero Ya Ya primero Ya primero Tiene 22 días Para mi regalo de navidad Don Cheto Si verdad Porque 22 Porque pues ya no Ya no No nos vamos a ver El 24 El 23 Probablemente Y vaya a ir yo A un evento De que o que Me invitó La Chupitos Va a estar mañana En el La Brea Impro En donde En la Brea En la Brea No Brea En Brea ¿Dónde es Brea? Brea es Condado de la Naranja Y voy a ir a verla A las 8 A las 8 Mañana viernes Mañana miércoles Mañana miércoles A que vayan Voy a ir Ya nos vamos Invítenos Te invito Si A que vayas Y compres tu boleto A que vayas No van a ir juntos Yo compro mi boleto Pero vámonos juntos Siete segundos Que afán De ustedes Querer andar conmigo Vale Que me ven a mi Señora Hay que convivir Las relaciones Se forjan No nada más al aire Sino fuera de Lo que pasa es Cuando lo vean a usted Le van a pedir fotos ahí Por eso quiero ir con usted Sí, tiene razón O sea, vale Como que digo Yo debería de Yo no soy como el chino Que se va disfrazado Yo soy del chino al aire Yo soy de Don Cheto No, veate Que estoy trabajando mucho En ser más Abierto Amigable Amigable Más sociable Más convivir Con mis compañeros De trabajo Vayamos mañana Vamos a empezar Poco a poco Ok, vamos mañana Pronto empecemos Poquito Ok Hoy me acompañan Al astroban Todos Ándale Muy bien Y ahí vamos Para la casa Paso a paso Mañana les bajo la ventana Y les digo adiós No te creas Este ¿Qué les iba a decir? Ya lo vamos Tú, tú, tú ¿Qué andas? Yo que de qué O sea, que ¿Quieres decir algo? Sí, que lo quiero mucho Don Cheto Gracias por escucharnos El día de hoy Qué bueno Yo también te quiero Qué bueno Que nuestro cariño Sea recíproco 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 No, no es recim Recim Bueno, en chino ¿Qué vas a decir? Este, ando buscando Alguien que me ayude A tapear Oh my God Ay no Mira, Vale No te quiero No me quiero enojar Contigo Enójese Y me voy a meter En tu vida Pero ya sé Que volviste A cambiar de pecera No, es cierto A ver, espérame Cuénteme eso Are you kidding me? ¿Cuál es tu límite, Vale? No, no tiene ¿Cuál es tu? ¿Nunca has pensado En cuáles son tus límites? Like when you need to stop Es que tenía dos Y ya nada más voy a tener una Es lo bueno ¿Y las otras dos? A venderlas No las quiero No, no, no ya Y al rato vas a agarrar otra No, ya no Ay, lo que dijo la otra vez La otra vez dijiste lo mismo No, no, ya ¿Quiere que le diga al público Lo que se dio la vez pasada? Sí, sí, diga No, no, no Y le dije ¿Cuánto va a durar el breti De andar buscando otro carro nuevo? ¿Y ayer qué estaba haciendo? Buscando otro carro Buscando otro carro ¿No busco otro carro? Estabas buscando uno Que era este Que quién saqué Que me dijo un vato Que el BMW Quién saqué ¿Cuándo? ¿Cuál es tu límite? ¿Qué buscas? No tiene Bueno, pero es que Ando vendiendo la X5 No Y además el rollo es que Dice a la E 35 lo hubieras vendido Para comprar el Tesla Puro pex Te veo que te agarras Te enredas En tus propias mentiras ¿Sí? Ah, ya vamos Vamos ya Aquí ventilando La vida del chino Y además pide al aire Que si alguien Conoces Que alguien sabe De tapear Porque quiere todo Además gratis Es que soy malo Yo lo hago Pero me queda bola Y la gente cae Sí, sí, sí No, hasta eso que es Buen anfitrión ¿De dónde? Ocupo Es un paro A la luz del garage Que no, no, no sirve Porque está quebrado Donde iba la barra Se quebró Por eso no sirve Yo nomás le digo Yo nomás le digo Yo nomás le digo Que hace seis meses Me fue a arreglar el aire Y lleva seis meses sin funcionar Compra el Jali Y Ando me dice Aquí estoy afuera Y yo te digo Ahorita abre el garage No le abren ni la puerta Sí, le creo No, no, no Mañana Los quiero mucho Yo también lo amo, señor Bye, Ferrari Adiós, señor Adiós, señor ¿Por qué hablas con dolor? No sé Adiós, señor Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Y al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire